Ron Ron bienvenidos al canal Azucaraha, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo el canal. Naruto dijo, esto es la naturaleza, sin el ojo de la reencarnación, Madara Uchiha no puede resucitar. Tsunade dijo, en otras palabras, si Uzumaki Nagato está en nuestras manos, Madara Uchiha lo hará. ¿Tienes que dormir para siempre? Madara Uchiha, aunque ha estado muerto durante tanto tiempo, pero su disuasión todavía está ahí, en el periodo de los reinos combatientes, si no fuera por él y el pilar de las mil manos, no sé cuánto duraría la guerra. Si no fuera por el pilar de las mil manos, no sé cuántas personas morirían. Naruto dijo, no necesariamente. En mi corazón. Si fuera según el trabajo original, de hecho sería un sueño largo, pero ahora que el poder de las reglas del camino ninja ha despertado, no es cuestión de crea un ojo de reencarnación. La multitud lo miró y esperó su explicación. Naruto dijo, ahora que el mundo ha cambiado, no es difícil crear un ojo de reencarnación. La gran serpiente Wandao. Señor Rey Dragón, ¿pero la persona misteriosa detrás del bolsillo del maestro de la medicina? Naruto. Esta es de hecho la persona. Preguntó Cisui, Rey Dragón, ¿quién es esta persona? Naruto reflexionó por un momento y dijo, esta no debería ser una persona, pertenece a una conciencia del alma. Estas palabras confundieron a todos, ¿una conciencia del alma? ¿No pueden entenderlo? ¿Una conciencia del alma puede poner patas arriba el mundo ninja? ¿No lo creen? Es difícil de creer. Naruto dijo, ¿qué dices? Probablemente no hayas oído hablar del poder de las reglas. Todos sacudieron la cabeza al unísono, de manera muy inepta, realmente no habían oído hablar de eso. Naruto dijo, entonces lo popularizaré, las reglas, son las leyes que siguen las leyes del funcionamiento y funcionamiento del cielo y la tierra, como el cambio de día y noche, primavera, verano, otoño e invierno, frío en invierno. Y cálido en verano, truenos y lluvia, y así sucesivamente son el funcionamiento de las reglas del cielo y la tierra. Ninjutsu. El cultivo de ninjutsu, naturalmente tiene sus propias reglas, el cultivo de ninjutsu es fuerte y débil, el cultivo de ninjutsu se divide en los atributos de los chakras D, C, B, A, S. Se dividen en madera, agua, fuego, tierra, trueno, yin, yang, etc. Todos estos están incluidos en el camino ninja, y las reglas también están dentro del camino ninja. En el pasado, solo había ninjutsu en el mundo ninja, y solo existía la herencia de los ninja, pero ahora que nuestras artes marciales se han establecido, los ninja han sentido el peligro y han despertado la conciencia. Porque ha dominado las reglas del ninja en este mundo, no necesita sellar cuando realiza ninjutsu, puede movilizar el poder del cielo y la tierra. Hablando de esto, Orochimaru exclamó, Jiraiya. Zizui dijo, Si, Zilaiye. Tsunade recordó, Falso. Naruto preguntó, Jiraiya, Falso, Pero el enemigo se ha convertido en un Jiraiya falso, ¿Vienes a nuestra ciudad de Yandong para preguntar sobre las noticias? Zunade asintió, Es él, Ya sea por su respiración o por su forma de hablar, No es diferente de Jiraiya. Naruto preguntó, ¿Y cómo mostró sus defectos? Zunade modificó a Naruto y dijo, Jiraiya es muy similar a ti, Este Jiraiya falso puede actuar, Pero no lo es. Naruto se tocó la nariz, ¿Qué está pasando? Vamos, Lujurioso, ¿Es ese tipo de persona? Naruto masase y dijo, Parece que algunas de las desventajas son beneficiosas. Todos se quedaron un poco sin palabras, ¿Qué pasa? ¿Todavía quieren magnificar sus desventajas? Orochimaru dijo, Si la fuerza del nivel ninja de las sombras es también la fuerza de las artes marciales, El artista marcial adquirido puede derrotarlo, Zunade lucha contra él, Grita y la energía natural restringe a Zunade-ji. Naruto dijo, Unido, ¿Cómo te liberaste? Zunade dijo, Colapsó. Naruto se preguntó, ¿Es tan débil? Zunade dijo, Después de comprender la situación, El artista marcial adquirido también puede derribarla. Y la fuerza vinculante no es fuerte. Naruto dijo, Es extraño, Mientras tengas el poder de las reglas, Es lógico que no seas tan débil. Zunade dijo las noticias transmitidas por Toad Satoshi nuevamente, Especialmente las artes marciales y ninja que dijo Jiraiya. Naruto dijo, Jiraiya, Está bien de Jiraiya, Es realmente perspicaz. Orochimaru recordó la acción de mirar al cielo nuevamente y preguntó, Señor dragón, Antes de que el falso Jiraiya se disolviera, Miró al cielo y parecía tener un poco de miedo al calor, ¿Qué está pasando? Esto quemó el caneo de Naruto, Y él dijo, Me lo vas a poner difícil. Él no estaba allí en ese momento, ¿Cómo lo supiste? Sin embargo, Esta conciencia puede estar alerta, Esto realmente tiene que ser investigado, Si puedes unir fuerzas con ella, Para lidiar con esta regla, Será un poco más seguro. Zizui dijo, Rey dragón, Uchiha Obito no tiene un ojo de reencarnación, Lo que significa que vendrá a buscar a Nagato por el ojo de reencarnación. Naruto dijo, Esto no es necesariamente, O debido a este espíritu de reglas, Está a cargo de las reglas y puede recrear un ojo de reencarnación, Con el ojo de reencarnación, Su atención no estará en Nagato, De lo contrario, No dejarán ir a Nagato, Encontrarán la manera de venir y tomarla, Si pueden, No me soltarán ni una sola. Todos volvieron a poner los ojos en blanco, Arrebatando el ojo de reencarnación de Naruto, Esto es simplemente muerte, Es posible que no puedan lidiar con un Nagato, Pueden hacerlo, Y quieren golpear a Naruto con sus ideas, Simplemente están mirando. Para la muerte, Orochimaru dijo, ¿Por qué no usas a Nagato como cebo para atraer a Uchiha Para que saque tierra y luego atraparlos a todos? Nagato asintió, Deseable. Naruto dijo, ¿Qué estás pensando? Si Uchiha Obito es tan idiota, ¿Puede seguir estando tranquilo durante tanto tiempo? Zizui dijo, Nagato, Normalmente cultivas en el pabellón Yanlon, No importa cuán arrogante sea el Uchiha Obito, No se atreve a adentrarse en la ciudad de Yanlon. Nagato no habló, Naruto agitó la mano y dijo, Esto no necesita ser deliberado, Sin el golem del camino exterior, Incluso si el dios ninja resucita, No puede derrotarlo. Hablando del pilar de las mil manos, No se donde el cabello variado de Baijue liberará al ejército. Naruto reflexionó, Desconcertado, Tsunade preguntó, ¿Qué tiene esto que ver con mi abuelo? Naruto dijo, Por supuesto que está relacionado, Baijue ha copiado cien mil clones con células entre pilares y su fuerza no es débil. ¿Qué? Todos se pusieron de pie, Completamente destrozados por las palabras de Naruto, Naruto les dijo que a Yehui, Diez colas y Otsuki, No les importaba, Después de todo, Yehui estaba en el sello, Y cuando ella salió, Ellos hablaría de eso, Y en ese momento, Ellos también habían crecido, Y si unían fuerzas, No sería fácil derrotarlos, Y diez colas, Querían bestias de nueve colas, Y ahora todavía había bestias de dos colas. En el reino Yanlon, Y no pudieron ser convocados. Sin embargo, Este Baijue, Cien mil personas, Esta es una rama en el mundo ninja, Si se libra una guerra en el país Yanlon, No sé cuántas personas lo harán. Sufrir. Cisui preguntó, Señor rey dragón, ¿Es esto cierto? Naruto. Por supuesto que es cierto, No es solo eso, Este absoluto blanco también puede disfrazarse, Disfrazarse de una persona común, Esta es la verdadera amenaza. Naruto volvió a esforzarse, Y explicó la debilidad de Baijue, Centrándose en el disfraz de Baijue, Que es muy mortal en el campo de batalla, Pero esto es inútil en términos de artes marciales, Después de todo, ¿Cómo? Baijue se disfraza, No puede disfrazar el verdadero ki de las artes marciales. Este asunto es independiente del camino ninja, Y es más alto que el camino ninja, Y el chakra es el chakra después de todo. Esta vez, Atrapó a Naruto, Y no dejó de lanzar todas las preguntas en su corazón, Y en medio de la noche, No soltó a Naruto, Y todos le preguntaban a Naruto. Cisui dijo, Rey dragón, También entré en el reino Giyuan, Pero está lejos de tu pasado, ¿Por qué es esto? Naruto dijo, Debido a que tu precipitación no es suficiente, El cultivo de artes marciales es como el vino de bodega, Cuanto más precipitación, Más fragante es, El camino de las artes marciales, En los ejercicios, Las artes marciales y la comprensión, Todo debe estar constantemente precipitado, Cuanto más larga sea la precipitación, Más fuerte será naturalmente el poder de combate, Especialmente en la comprensión, El poder de la concepción artística y el poder del misterio, Naturalmente no hay comparación. Cisui preguntó, Rey dragón, El cultivo del camino de la tolerancia es una acumulación de cantidad? Naruto dijo, Depende del talento, El límite de herencia de sangre, De lo contrario, Excepto el señor el método de Kai, De intercambiar su vida por fuerza, Los civiles no pueden hacerlo en absoluto si quieren mejorar, Y la especie de mi padre es solo unos pocos, Y sus antepasados no parecen haber rendido cuentas, ¿Quién sabe si sus antepasados? Tienes grandes poderes. Tsunade dijo, También es tu antepasado. Naruto dijo, Es inútil, El linaje es el linaje vortex, Y el linaje del clan Uzumaki domina el linaje ancestral de mi padre. Orochimaru dijo, Señor rey dragón, Si tu cuerpo no puede soportar la cantidad de chakra, Tu fuerza no podrá mejorar? Naruto dijo, Por supuesto, Si te cultivas a la fuerza, Solo causará daño a tu cuerpo, O el chakra se disolverá, De cualquier manera, Solo causará el envejecimiento de tu cuerpo. No fue hasta el amanecer que la multitud terminó. Shisui todavía quería hablar con Naruto, Pero bajo la mirada de Tsunade, Se fue en un susurro. Naruto miró a Tsunade con una sonrisa y dijo, Tsunade, Se puso rígido y su corazón tembló. Es gracias a este retiro y cultivo que tiene un conocimiento profundo y, A medida que aumenta su fuerza, Puede romper este mundo y abandonar el mundo de Naruto. En su vida anterior, Era el rey del inframundo y tenía muchas mujeres, Pero no era abusivo y cada vez que quería pelear, Las arreglaba primero para poder pelear con confianza. Si no puede irse, Este es naturalmente su hogar, Pero si puede irse, Este no es su regreso a casa. La vida de Tsunade también es muy amarga, Cuando el pilar de las mil manos todavía estaba en el poder, La vida de Tsunade era perfecta, Pero después de la muerte del pilar de las mil manos y el pilar de las mil manos, Su vida fue trágica, La familia desapareció, El amante murió. El hermano menor cayó y su vida se volvió dura, Sombría y aburrida. Y le dio esperanza a Tsunade y se fue de nuevo, Lo cual fue la segunda herida para Tsunade, Y ella probablemente no tuvo el coraje de vivir. Durante este tiempo, Tsunade estaba tan cansada que se apoyó en los brazos de Naruto y cayó en un sueño profundo. Naruto la levantó suavemente y la puso en la cama, Mientras él subía sus pies para practicar, Protegiendo a Tsunade. El Uchiha Obito huyó, Y también el Geo blanco y negro. Todos subestimaron la fuerza de las artes marciales de Yanlon, Él no esperaba que en solo unos años, Las artes marciales se desarrollaran hasta este punto, Aplastando y derrotando por completo a la alianza ninja. Blanco y negro absolutamente. Con la tierra, El ojo de la reencarnación desaparece. Naturalmente, No se atrevieron a sondear a Naruto, La percepción de las artes marciales era muy fuerte, Simplemente deteniendo el agua, Podían sentir a Uzumaki Nagato, Sin mencionar a Naruto Uzumaki, Quien fue el fundador de las artes marciales, Tenía miedo de que mientras estuviera cerca de unas pocas millas, Sería descubierto. Uchiha Obito dijo, Debería ser que te hayas unido al reino Yanlon, Y sin el ojo de la reencarnación, ¿Cómo puedes resucitar a Madarazu? Se puede decir que él es un poco autista ahora, La fuerza de las artes marciales, Y la velocidad de crecimiento es realmente aterradora. Si esto continúa, ¿Seguirán teniendo posibilidades de tener éxito? No, definitivamente no. Dados otros 10 años de desarrollo de las artes marciales, ¿Qué más puede detenerlo? Yanlon, ¿Y cómo pueden hablar de construir un mundo nuevo? Black Anuite Absolut Erao, Con tu habilidad, Puedes ingresar al reino Yanlon. Uchiha Obito dijo, Lo sé, Pero mientras Naruto Uzumaki sea allí, No puedo ir, Y con su percepción, No puedo entrar a la ciudad de Yanlon. Blanco y negro dijo, Siempre hay un momento para que se vaya. Uchiha Obito preguntó, ¿Qué podemos hacer si entramos? Con la fuerza del reino Yanlon, Mientras sean descubiertos, No podrán escapar si quieren, Además, Ve y persuade a Uzumaki Nagato, No lo hagas. No lo pienso, Tal vez el reino Yanlon haya eliminado nuestras identidades, Tal vez ya conozcan nuestro propósito, Y estén esperando que mordamos el anzuelo. Blanco y negro dijo, Así es, Naruto Uzumaki, De la nada, Realmente no es fácil lidiar con eso. Tratar con? El tono de Uchiha Obito no pudo evitar ser un poco sarcástico, Y continuó, Oremos por ahora, Naruto Uzumaki no sabe sobre nuestro campamento base. Blanco y negro nunca habló, Lo cual también le preocupaba, Si sabía que Naruto Uzumaki vendría con una espada casualmente, Y diez años de arduo trabajo serían en vano. Si no lo encuentras, Tienes que irte. En el tronco de un árbol, Se estiró una cabeza de serpiente blanca, Y apareció el bolsillo ninja. Black Anui Tejue y Uchiha Obito mostraron vigilancia, Los dos naturalmente sabían sobre ninja, Pero ninja era muy misterioso, Si quería decir que era un curandero, No lo creyeron cuando los mataron. Uchiha Obito dijo, ¿Quién es su excelencia? Shinobi dijo, Mi nombre es Rendou ahora, Y en cuanto a la verdadera identidad de este asiento, Aún no lo sabes. Uchiha Obito preguntó, ¿Ayudaste a recuperar el cuerpo de Nagato? Shinobi dijo, Si, Originalmente pensé que su cuerpo se había recuperado, Y que no dejaría caer la cadena contra la organización del dragón oculto, Pero no sabía que Naruto Uzumaki, La fuerza había mejorado mucho. No culpó a Uzumaki Nagato, Si Naruto Uzumaki no tuviera tanta fuerza, Entonces no sería digno de establecer artes marciales. Uchiha Obito preguntó, ¿Su excelencia, Nos dejó ir, Pero Naruto Uzumaki ya sabía de nuestra existencia? Shinobi dijo, ¿Debería serlo? ¿El reino Yangong está determinado si hay ninjas, ¿No es obvio? La respuesta es no, Conocen las técnicas superficiales de las artes marciales, Pero esta es solo una técnica superficial de las artes marciales, Incluso si al practicar, Su fuerza no es tan buena como la tolerancia inferior, Y no tienen el cultivo central de artes marciales en absoluto. Eibaijue dijo, Es una lástima que la fuerza de Baijue sea un poco más débil, Si puede volverse más fuerte. Debería poder mover su muñeca con el reino Yanglong. Shinobi dijo en voz baja, Naturalmente, Es posible volverse más fuerte. Uchiha Obito y Black Anuite definitivamente se interrumpieron el uno al otro, Y Uchiha Obito preguntó, ¿Puedes hacerlo? Shinobi dijo, Por supuesto, ¿Y también puedes convertir tus ojos en ojos de reencarnación? ¿En realidad? Fue el sueño más cómodo de Tsunade en tres años. Ella se retorció, Gimió y despertó. Naruto también tomó sus manos y giró la cabeza para mirar. Entonces toda la persona se volvió estúpida, Le picaba un poco la nariz y había una corriente abrasadora que golpeaba los capilares. El conejito blanco tembló levemente, Como para seducir su alma. Es realmente que Tsunade duerme por la noche con muchos movimientos y su ropa está bifurcada. Tsunade se levantó levemente, El rango de movimientos no era pequeño, Naruto no podía soportarlo, Su alma parecía ser arrastrada hacia las nubes, La sangre brotaba de sus fosas nasales. Tsunade lo metió apresuradamente, Levantó la cabeza y miró a Naruto, Con el rostro sonrojado, Sin saber si era timidez o enojo. Pequeño fantasma, ¿Es bonito? Naruto asintió, Guapo. Naruto reaccionó de inmediato, Rápidamente sacudió la cabeza y dijo, No es guapo, No, No vemos nada, No vemos nada. Toda la persona ya había salido volando del pabellón. Explosión. Cuando Naruto salió del pabellón, Se escuchó un sonido ahogado, Todo el edificio tembló y apareció un agujero en la pared. Si hubiera sido un paso más lento, Naruto habría salido volando con el golpe de Tsunade. Naruto cayó al suelo, Su mano izquierda se dobló y la sacudió como, Si hubiera estado sumergido en ella. Pero luego rápidamente sacudió la cabeza, Tomó su mano izquierda hacia atrás con su mano derecha y la cortó, Él era el hombre que se iba, Y no podía tocarlo, Y no podía tocarlo. El alma de Naruto está cubierta, Y Orochimaru se transmite con Yara. Orochimaru y Airo escucharon la voz de Naruto, Y rápidamente se retiraron de su cultivo y llegaron al pabellón Yanlon. Naruto tampoco fue educado y dijo, Orochimaru, soy Airo, te llamé aquí, tengo algo que hacer. Es hora de la misión, y ambos están emocionados. Orochimaru dijo, Señor dragón, tú mandas. Naruto primero hizo una pregunta, Soy Airo, ¿cómo te va en la ciudad de Yanlon cuando te uniste a Yanlon? Pensé por un momento y dije, Es muy gratificante. Aquí es realmente satisfactorio, Incluso si se convierte en un tanuki, A los ojos de muchos niños, No tienen miedo, Pero les agrada mucho y piensan que es lindo. Naruto volvió a preguntar, ¿Cómo están los civiles del país del dragón de llamas En comparación con la gente del país del viento? Airo soltó. Felicidad. Naruto dijo, Amo a Luo, También iré directo al urano, Quiero incluir la tierra del viento en el territorio del país Yanlon, Y quiero que tú y Orochimaru entren a la tierra del viento, Difundan el espíritu. De artes marciales y establecer una rama del dragón oculto, ¿Estás dispuesto? Y Ailu lo soltó de nuevo. Sí, quiero. Incluso si Naruto no lo dice, Mencionará que en la ciudad de Yanlon ha aprendido mucho, Su estado de ánimo ha mejorado y su visión también ha mejorado. El país de Yanlon está orientado a las personas y el país del viento, En el sistema de clases es muy estricto y muchos civiles no pueden comer, Pero muchas personas sobrantes son cabezas gordas y orejas grandes, Especialmente los grupos bajo el mando del daimyo, Que reúnen los recursos financieros del país, Pero ignoran las vidas de los civiles, Mientras que Yanlon es diferente, El 60% de los ingresos y las finanzas del país se utilizan en civiles. Entonces, en el país de Yanlon, Los plebeyos vivían felices y apoyaban incondicionalmente a Naruto. Orochimaru también estaba un poco emocionado y dijo, Garantía para completar la tarea. Naruto dijo, Amo a Lu, Orochimaru, Recuerda, Si vas a la tierra del viento, Solo puedes confiar en ti mismo, El poder de los otros alumnos celestiales, Para detener el agua se está debilitando con el uso continuo, Esto es un par de pupilas divinas, No debe usarse en estas cosas pequeñas, Enfrentarás mucha presión. Y Ailu dijo, Señor Rey Dragón, No te preocupes, No puedes aplastarme. Naruto dijo, Está bien, Es mi Airo. Orochimaru dijo, Señor Dragón, ¿Iremos a la tierra del viento ahora? Naruto dijo, Espera un minuto, Todavía hay algunas cosas con las que necesito tu ayuda. Por alguna razón, A medida que entendía las reglas de la espada, Este mundo estaba cambiando lentamente, Y parecía que las lagunas estaban siendo reparadas, Y aunque las lagunas aún no estaban reparadas, Quería traer de regreso a algunas personas. Orochimaru, En la prisión de Yanlon, ¿Hay personas que sean culpables de los crímenes más atroces? Preguntó Naruto. Si quieres decir que el crímen es extremadamente malvado, Esta gran píldora de serpiente es uno de ellos, Pero ahora ha cambiado, Su su corazón se ha revertido y ahora es una buena persona. Orochimaru dijo, ¿Sí? Naruto dijo nuevamente, ¿Cómo aprendiste esa técnica de reencarnación que cambia la tierra? Esto confundió a Orochimaru, Y no podía adivinar lo que Naruto iba a hacer, Entonces iba a ajustar cuentas con él. Solía cultivar con éxito, Pero ahora estoy un poco oxidado cuando lo uso. Dijo Orochimaru. Naruto dijo, Eres hábil y tendrás que mover la tierra, Y reencarnar en algunas personas más tarde. Orochimaru pensó en las cuatro generaciones de la pareja Mizuto, E inmediatamente entendió algo y dijo, Está bien, señor dragón. Naruto se rascó la cabeza nuevamente, Y dijo, Orochimaru, También debes tener el fluido celular entre los pilares. Orochimaru asintió, He estudiado mucho, Hay bastantes. Naruto dijo, Está bien, Guárdalo, Déjalo ir y úsalo. Orochimaru dijo, Está bien. El tabú que Naruto solía no dejarle tocar ahora parece tener que ser solucionado. Después de que Naruto los dejó ir a los dos, Llamó a Tsunade nuevamente. Para Naruto, Tsunade no tenía un buena cara, Apretó los dientes y dijo, ¿Qué me pediste que hiciera? Naruto dijo, Tsunade, Quiero resucitar a tu abuelo, Senjutsuruma, Y tu segundo abuelo, Olvídalo, No me agrada. Tsunade levantó la cabeza, Sus ojos de repente miraron a Naruto y dijo con voz temblorosa, ¿De verdad, ¿Realmente se puede hacer? Naruto dijo, Si esperas más de 10 años, Será difícil, Pero ahora que la vulnerabilidad no se ha solucionado, No es difícil. Tsunade quería volver a preguntar algo, Pero Naruto habló primero y dijo, El árbol de cuerdas también puede resucitar, Incluido tu amante. Se va, O hará retroceder a Tsunade, Es mejor tener un hogar. Tsunade negó con la cabeza, Caminó hacia Naruto, Se apoyó en el hombro de Naruto nuevamente, Envolvió su mano alrededor de la cintura de Naruto y dijo, Naruto, Te pondré. Sus palabras fueron sonoras y su significado era claro. Kato no resucitará con Naruto. Naruto estaba preocupado, Esto era un poco difícil de hacer. Tsunade. Tsunade besó a Naruto en la frente y sonrió, Naruto, Créeme, Todas mis palabras vienen del corazón. Después de más de 20 años de confusión, Fue Naruto quien la sacó del abismo y la encontró. El significado de la vida, La valentía de Naruto, La calma de Naruto y los pensamientos de Naruto, Y así sucesivamente, Como un fuego, Que encendió su corazón. Naruto estaba un poco débil y dijo, Eso, Tsunade, Iré a ver cómo es el cultivo de ninjutsu de Orochimaru. Tsunade resopló, Chico apestoso, No puedes correr. Dije en mi corazón, Kato, Han pasado más de 20 años, Se acabó. Tsunade salió y Kato tenía el corazón destrozado, Sin restricciones. Es una pena que algunas personas, No estén dispuestas a dejarlo oír y, Para disgustarla, Kato regresará al mundo. Después de un periodo de investigación, Orochimaru tiene una comprensión más profunda del ninjutsu del cambio de tierra y la reencarnación, Y puede usarlo. Tsunade se tomó un momento, Regresó a Konoha y se acostó, Trayendo de regreso el cuerpo del árbol de cuerdas. Listos para todo, Naruto, Tsunade, Orochimaru y Nagato aparecen en una isla desierta con tres ataúdes, Junto a cuatro prisioneros inconscientes, Tres hombres y una mujer. Tsunade estaba un poco emocionada y preguntó, ¿Podrá tener éxito? Naruto dijo, No te preocupes, Está bien. La técnica de la pupila de reencarnación de Naruto es el renacimiento, que puede quitar la vitalidad de los demás en un instante. No solo puede quitarnos a las personas, sino también quitarles la vitalidad a las flores y los árboles. Con su investigación podrá transferir esta vida a otros. La gran píldora de la serpiente mueve la tierra y se reencarna, y la vitalidad requerida no es mala, así que no la chupes hasta dejarla seca. Naruto dijo, Orochimaru, reencarnados uno por uno. Orochimaru asintió, Está bien. A partir de la madre de Naruto, Orochimaru estaba realizando una reencarnación que cambia la tierra, y el ojo de la rueda de escritura de Naruto también comenzó a girar, quitando la vida a las flores y árboles circundantes, y lo dividió en tres partes, una en el cuerpo de Orochimaru y otra en el de Nagato. El cuerpo, apoyándolo para realizar la técnica y mata de la reencarnación, y otro vertiéndose en el cuerpo del prisionero. Y Tsunade estaba a un lado, agregando el líquido celular de su abuelo. Entonces apareció un ataúd y los cuatro se detuvieron. Haz clic. Se abrió el ataúd y una mujer pelirroja se sentó. Era la madre de Naruto, Uzumaki Kusina. Uzumaki Kusina se frotó los ojos y dijo, ¿Qué pasa? No estoy muerta. Tsunade dijo con entusiasmo, Funcionó, realmente funcionó. Uzumaki Kusina giró la cabeza, vio a Tsunade y dijo alegremente, Tsunade Sensei. Luego preguntó, Tsunade Sensei, ¿Qué está pasando? Tsunade dijo, Kusina, tu hijo Naruto te resucitó. ¿Hijo? El cuerpo de Uzumaki Kusina se estremeció y miró a Naruto, el cabello amarillo, la forma de su rostro, el temblor en su sangre. Este es su propio hijo y no puede estar equivocado. Uzumaki Kusina salió del ataúd, abrazó a Naruto con fuerza y dijo alegremente, Naruto, hija mía, mamá está muy feliz de verte. Naruto se defendió en su corazón, ¿Es este el amor de una madre? Nunca ha tenido este tipo de sentimiento cálido, era huérfano en su vida anterior y no disfrutaba del amor de su padre ni del amor de su madre. La envidia brilló en los ojos de Tsunade. Y dijo en su corazón, abuelo, hermano, pronto podré verte. Naruto dijo, mamá, nos pondremos al día más tarde. Uzumaki Kusina dijo suavemente, está bien. Sus ojos se posaron en Naruto, llenos de ternura, ella había resucitado, no pensaba en nada más, mientras creciera con su hijo. Naruto dijo, parece que vamos a tener que cambiar de lugar. A cientos de metros a la redonda, flores y árboles han muerto. El siguiente fue Yaiko, Nagato también estaba muy emocionado, y cuando Yaiko se paró vivo frente a él, se arrodilló ante Naruto, se inclinó varias veces y lloró entre lágrimas. Rey dragón, gracias, gracias. Yaiko estaba un poco confundido, miró a Nagato y dijo, ¿Nagato? Nagato dijo, Yaiko, hablaré contigo más tarde. Los tres cambiaron de lugar nuevamente, esta vez fue la cuerda de las mil manos. Árbol. El árbol de cuerdas de las mil manos, todavía es joven y su fuerza no es fuerte, por lo que necesita mucha menos vitalidad, y la parada de agua toma prestada la vitalidad de las flores y los árboles dentro de ochenta zang. El árbol de cuerdas de las mil manos estaba confundido, su cabecita enterrada en la suavidad, el olor familiar, y gritó, ¿Hermana? Tsunade soltó el árbol de cuerdas, y su mano acarició la mejilla del árbol de cuerdas, con los ojos llorosos, árbol de cuerdas, has vuelto, finalmente has vuelto. Ropetrek preguntó, ¿Hermana, qué está pasando? ¿No estoy muerto? ¿Por qué volví a la vida? Tsunade dijo, árbol de cuerdas, te reencarnaste al mover la tierra y Naruto te resucitó, y te lo diré cuando mi hermana esté ocupada con los detalles. El árbol de cuerdas dio un paso obediente aparte. Naruto preguntó, ¿Orochimaru, cuánto de tu verdadero ki queda? Orochimaru dijo, solo hizo falta el cuarenta por ciento. Naruto dijo, está bien, el próximo pilar de las mil manos. Naruto vio que su madre parecía tener dolor de cabeza, y Naruto lo sintió con cuidado y dijo, ya veo, Orochimaru, espera un minuto. En su percepción, las almas de los tres parecían débilmente como si estuvieran a punto de irse. Tsunade preguntó, Naruto, ¿qué pasa? Naruto dijo, mamá, sus almas son un poco inestables y necesitan solidificar sus fuerzas. Almas y encajan en sus cuerpos. En el libro original, la técnica y mata de reencarnación de Nagato resucitó a las personas que Konoha fue asesinada por él sin problema porque acababa de morir, pero ya fuera Uzumaki Kusina o Ropetree y Yaiko, todos eran personas que habían estado muertas por un tiempo. Durante mucho tiempo, y la técnica de reencarnación y mata no tuvo mucho efecto, y la cabeza grande seguía siendo la técnica de reencarnación que mueve la tierra. Naruto dijo, mamá, árbol de cuerdas, Yaiko, te pasaré un truco, tú cultivas primero. Uzumaki Kusina sonrió, bien. Ropetree miró a su hermana y Tsunade dijo, escucha bien, practica bien. Árbol de cuerda. Oh. Naruto transmitió la receta del alma de las tres personas, y los tres encontraron un lugar para cultivarse en silencio. Uzumaki Kusina se sintió mucho más cómoda y su alma no sentía que la iban a separar. Naruto asintió, para no tener preocupaciones. El pilar de las mil manos es el pilar de las mil manos, que lo resucita y absorbe la vitalidad de las flores y árboles en un radio de 300 zan. El pilar de las mil manos dijo, ¿Me han convocado de nuevo? Un color frío brilló en sus ojos, esta vez, no será controlado, dos veces seguidas, ya tiene experiencia y puede liberar la dominación. Pero al momento siguiente, sus ojos se abrieron y exclamó, ¿Esto, esto es de carne y hueso? Naruto dijo, viejo en los pilares, no te equivocas, este asunto de carne y hueso, echa un vistazo, para revivirte, la vitalidad de las flores y árboles dentro de un radio de 300 zan, siete u ocho de cada diez han sido absorbidos por ti. Senjutsuruma levantó la cabeza, Naruto. Naruto dijo, soy yo. Los ojos de Tsunade no estaban secos y dijo, abuelo. El pilar de las mil manos sonrió y dijo, Shiaogan. Orochimaru está un poco cansado y el verdadero Kienzu, Dantian actual solo queda en un 3%. Naruto dijo, Orochimaru, he trabajado duro para ti, pero esta vez te has recuperado. Orochimaru dijo, señor rey dragón, no te preocupes, todavía queda el 30% del verdadero ki, lo cual es suficiente. Naruto dijo, esta vez es diferente, vamos a arrebatar personas en manos de Grim Reaper, mi padre lanzó un sello Goul y murió, su alma está en el vientre de Grim Reaper. Orochimaru dijo, sigue siendo la consideración del rey dragón, pero, rey dragón, podemos recuperar las almas de las cuatro generaciones. Dijo Naruto de manera muy dominante, si no te atreves a dárselo, le romperás el estómago. El dios de la muerte aquí, Naruto realmente no se lo pone en los ojos, a los ojos de Naruto, este llamado dios de la muerte, es mucho peor que los seis inmortales. Orochimaru encontró un lugar para recuperar su verdadero ki, los ojos del pilar de las mil manos, se posaron en los ojos de Uzumaki Nagato y dijeron, ojo de la reencarnación, esto es algo que Madara no ha hecho. Naruto dijo, viejo Tsuruma, estos ojos son los, de Madara Uchiha. Pillar dijo, entonces, Madara fingió su muerte en el pasado? Como decir esto, este también es el primero Kage de Konoha, y todavía tiene dudas en su corazón. Naruto dijo, efectivamente, pero murió de viejo y ahora espera ser resucitado. Senjutsuruma preguntó, Naruto, ¿quieres resucitar a Madara? Madara es su amigo, pero Senjutsu Pillar no quiere que Madara resucite, Madara es demasiado beligerante, cree demasiado en su propio poder y en sus manos, el poder. Se usa para crear guerra. Naruto dijo, sin sus células, no puede resucitar, y además, si tiene a alguien a quien volver a resucitar, no me preocuparé, ¿qué te pasa, viejo en el columna, tienes miedo de que no pueda luchar contra él? Kiansouzu negó con la cabeza, no es que conmigo no pueda hacer olas. Entre las miles de manos y pilares, tiene confianza en sí mismo. Fortaleza. Naruto sonrió y dijo, no necesariamente. Con el fluido celular entre el pilar de las mil manos, con la adición del ojo de la reencarnación, aplastó por completo el pilar de las mil manos. Senjutsu Pillar dijo, Naruto, ven, pelea, compensa el arrepentimiento de no haber peleado en el pasado. Naruto dijo, eso es de todos modos. Tsunade dijo a un lado, abuelo, con la fuerza actual de Naruto, no serás su oponente. El zorro entre el pilar de las mil manos dijo sospechosamente, ¿es tan fuerte? En su corazón, no creía en la fuerza de Naruto, en sus ojos, Naruto era solo un niño, ¿cuántos chakras podría tener un niño? Uzumaki Nagato intervino. Señor Pillar, si es una batalla, puedes ayudarme. El pilar de las mil manos admitió y dijo, el ojo de la reencarnación, el linaje del vórtice, de hecho. Nagato continuó, pero no soy rival para el poder de la espada del rey dragón. Al escuchar esto, los ojos de Senjutsu se posaron en Naruto, como si quisiera verlo hasta el final. Naruto se levantó el cabello y dijo, ¿cómo te va? Pilar de las mil manos. Está bien. Tsunade. Punto punto punto. Uzumaki Nagato. Punto punto punto. Naruto dijo, viejo Pillar, si quieres pelear conmigo, naturalmente te acompañaré, pero realmente tienes que mejorar tu fuerza. Eres así, realmente no puedes pelear conmigo. Kianshou Zuhian dijo, chico, puedes estar seguro, si queremos alcanzarte, será muy rápido. Naruto dijo, vamos, espero que no lo digas, si ni siquiera puedes alcanzar a tu nieto, será una pena. El pilar de las mil manos jajaja, está bien, está bien, reconozco a tu nieto. Naruto. Punto punto punto. Tsunade. Punto punto punto. Nagato. Punto punto punto. Los tres se quedaron sin palabras por la estupidez del pilar de las mil manos. Naruto dijo, dije viejo, estás pensando demasiado. Dije que es tu nieto, su nombre es árbol de cuerdas de las mil manos y también ha resucitado. El pilar de las mil manos hizo una pausa y parpadeó. Y parecía un poco lento, y después de un rato, confirmó, mi nieto, árbol de cuerdas de las mil manos. Tsunade dijo, abuelo, el árbol de cuerdas nació después de que te fuiste. Ante la afirmación de Tsunade, Senju no se calmó y preguntó, ¿dónde está mi nieto? Se ha convertido en un nieto esclavo, y esta próxima generación parece estar donde está. Tsunade dijo, abuelo, el árbol de cuerdas ahora está estabilizando tu alma, y tú también necesitas estabilizar tu alma. Después de decir eso, sus ojos se volvieron hacia Naruto. Naruto enseñó el método al pilar de las mil manos, y el pilar de las mil manos comprendió en silencio la fórmula, y después de un tiempo, dijo, interesante, el método de cultivo de artes marciales es realmente interesante. Naruto dijo, por supuesto, es mucho más fuerte que Shinobi. El ceño fruncido del pilar de las mil manos frunció levemente el ceño, solía ser un ninja Tianjiao, y en el cultivo de ninjutsu, fue imbatible durante una era, y en este momento, no estaba feliz de escuchar a Naruto decir esto sobre los ninja. El verdadero ki de Orochimaru se recuperó al 50%, y sintió que estaba bien, así que se dispuso a mover la tierra, y reencarnar la puerta de aguas pluviales. Naruto no buscó la máscara del dios de la muerte, no le gustó. Mucho, Orochimaru ahora es un chico alegre, déjalo sepuku, Naruto todavía se muestra reacio, este es el pilar de Yanlon, ahora su fuerza es buena y su esperanza de vida ha aumentado, pero no le teme a la muerte como en el original libro, y renace con la máscara de la muerte, y se estima que su fuerza caerá en picado. Orochimaru no pudo sacar el alma de la tormenta y la puerta del agua, y dijo, rey dragón, no puedes mover la tierra y ser renacido. Naruto absorbió la vitalidad de los bosques circundantes, se la alimentó a Uzumaki Nagato y dijo, Nagato, lo siento por ti. Nagato dijo, el rey dragón puede estar tranquilo. Naruto le dijo a Tsunade nuevamente, Tsunade, si Orochimaru no puede cargar más tarde, puedes pasarle el ki verdadero. Tsunade dijo, bien. Con un estallido de teletransportación, Naruto apareció en un reino vacío, y fue recibido por un gigante ilusorio. Este fantasma tiene un rostro espantoso, vestido con una gran cazadora, mordiendo una espada en la boca, y un collar de cuentas budistas en la mano izquierda. Naruto dijo, ¿eres la parca? La parca miró a Naruto, su boca no se movió, pero salieron las palabras. Artes marciales, Naruto Uzumaki. Hay un gran movimiento en el mundo ninja, y él, como uno de los dioses del mundo ninja, puede detectarlo naturalmente. Naruto dijo, es este rey, debes saber para qué está aquí este rey. Allí hubo un movimiento en el vientre de Grim Rapper, y dijo, sí, la tormenta y la puerta del agua. Naruto dijo, libera su alma. La parca no habló, había una sonrisa fría en su rostro, y hubo un aliento interminable de muerte, y su voz salió, ¿por qué? La espada de Naruto estaba en su mano, y vio que el impulso en su cuerpo cambió, y una especie de grilletes en su cuerpo se abrieron, y alrededor de su cuerpo, la espada estaba rodeada, las reglas de la espada eran rítmicas, y él el espíritu se condensó, y Naruto quería luchar con todas sus fuerzas. Antes de que la espada de Naruto estallara, solo existía el poder de la regla del medio paso, porque la regla del medio paso ya era suficiente. Sin embargo, este es el dios de la muerte, y el poder que tiene no será menor que el de los seis inmortales, los inmortales de las tres tierras santas, por lo que Naruto renunció al cocodrilo, Grim Rapper, el poder de las reglas. Naruto dijo, primero vistazo a la puerta, ¿cómo eliges? La parca no respondió a la pregunta de Naruto, la palpó con cuidado y dijo, he dormido un poco y ni siquiera lo hice. Date cuenta de que el mundo ya está cambiando. Después de un rato, Grim Rapper miró a Naruto y dijo, liberaré el alma de Stormwatergate y tú te la quitarás. Naruto Uzumaki, que había dominado el poder de las reglas, Grim Rapper realmente no quería ofender, así que se retiró. Cuando la tormenta salió de la muerte, vio a Naruto y dijo con una sonrisa, ¿Naruto? Entonces recordó algo, estaba en el vientre del dios de la muerte, era una persona encarcelada por el dios de la muerte, ¿por qué vino Naruto y preguntó? ¿Naruto, también lanzaste el sello Goulo? No puedo evitar lamentar que su hijo, a una edad temprana, haya seguido su camino. Naruto dijo, papá, volvamos primero. Cuando el dios de la muerte abrió los ojos, el verdadero ki en la gran píldora de la serpiente Dantian desapareció rápidamente y, en unas pocas respiraciones, ya se había disuelto en un 40%. Orochimaru dijo, Tsunade ime, ayúdame. La mano de Tsunade estaba unida a la espalda de Orochimaru, y su verdadero ki entró en el cuerpo de Orochimaru y bendijo el ninjutsu. Después de que Tsunade consumió el 80% de su verdadero ki, apareció un agujero negro en el espacio, y Naruto regresó con un alma en su mano. El corazón de Naruto se movió y Shingen se derramó, reemplazando la resistencia de Tsunade. Orochimaru tembló en su corazón, la pureza o riqueza del verdadero elemento de Naruto no era comparable a ellos, y sintió que la riqueza del verdadero Yuan, incluso si todos ellos se combinaban, era no tanto como la de Naruto. El alma de la puerta de aguas pluviales regresó a su lugar, y después de un tiempo, resucitó. Cuando la puerta de aguas pluviales despertó, lo primero que vio fue a Orochimaru, y dijo, Maestro Orochimaru. Sus ojos estaban un poco sorprendidos, ¿cómo es que este maestro Orochimaru se volvió así? Orochimaru sonrió, Watergate, bienvenido de nuevo. Mizumon sintió su cuerpo y pareció sorprendido, y le preguntó a Naruto. Naruto, esta es la reencarnación de la tierra, pero ¿cómo lo haces con carne y sangre? Naruto dijo, mover la tierra y reencarnar, devolviendo el alma. A su lugar, y luego usar la técnica Hinata de la reencarnación, para bendecir la vitalidad infinita y remodelar el cuerpo, ahora puede considerarse como una laguna jurídica. Cuando tu alma esté completamente establecida, estarás bien. Watergate dijo emocionado, está bien, está bien. Puede acompañar a su hijo, es su elección la que hace que su hijo, se sienta solo durante 16 años. Naruto vio a través de la mente de papá y dijo, papá, he crecido, deberías quedarte con mamá. El cuerpo de Shumen tembló, y sus ojos estaban llenos de emoción. Hyushina y también. Dijo Naruto, mamá regresó antes que tú y ahora está estabilizando su alma. Los ojos de Shumen brillaban y su voz temblaba, buen hijo. Mil manos aparecieron entre los pilares y él dijo, de hecho, has dado a luz a un buen hijo. Watergate exclamó, señor pilar. El hijo no le nació a él, sino a mí, y di a luz a un buen hijo. Uzumaki Kusina, Yaiko y Ropetre se acercaron. Fengbo Shumen asintió y estuvo de acuerdo. Sí, sí. Abuelo. Exclamó con alegría cuando el árbol de cuerdas de las mil manos vio el pilar de las mil manos. Si quieres decir a quien adora más este árbol de cuerdas de mil manos, es naturalmente a su abuelo pilar de las mil manos. Desde que era niño, estaba decidido a ser el ocaje y proteger la aldea como su abuelo. El cuerpo tembló entre los pilares de las mil manos, miró a su nieto, su tía sonrió en su rostro, sosteniendo el árbol de cuerdas de las mil manos, los dos nietos se hicieron locos, los dos nietos que nunca se habían conocido, no había ninguna extrañeza. Naruto realmente no sabía cuántos nietos había entre los pilares de las mil manos, pero no preguntó, e incluso si preguntara más, se quedaría solo con Tsunade, y esta pregunta solo causaría un trauma en los corazones de otros. Naruto les dijo a Nagato y Orochimaru, Nagato, Orochimaru, ustedes regresen con Yaiko. Orochimaru asintió, si, señor dragón. Nagato saludó a Naruto nuevamente y se fue con Yaiko, esta vez, a menos que fuera la muerte, Nagato no traicionaría a Yanlon. Tsunade dijo, Naruto, me llevaré a mi abuelo y a ellos primero. Naruto, bien. Para el pilar de las mil manos, si elige regresar a Konoha, a Naruto no le importa, de hecho es poderoso, pero así, el reino Yanlon, hay dos personas que pueden derrotarlo, él y Maikai, él mismo. Abusa fácilmente del pilar de las mil manos, y Maikai abre el Dunjia de las ocho puertas, y puede patear el pilar de las mil manos de una sola patada. Aunque el remolino Nagato tiene un ojo de reencarnación, no puede hacer un uso completo de su habilidad, y puede suprimir el pilar de las mil manos, pero no puede hacerlo si quiere ganar por completo. Sin embargo, este es el deseo de Tsunade, y Naruto sabe que no puede estar a la altura de Tsunade, por lo que cumple su deseo. Naruto llevó a su madre y a su padre a buscar un buen lugar y habló con sus padres antes de que su padre solidificara su alma. Storm Mizuto conoció la dura vida de Naruto cuando era un niño, y después de escucharla una vez, no pudo evitar sentirse incómodo. Explosión. Uzumaki Hyusina y golpeó con el puño el muelle de piedra de su costado, y el muelle de piedra de decenas de miles de gatos se convirtió en varios pedazos. Es realmente impaciente que un simio sea tan cruel con mi hijo, y cuando la anciana lo encuentre, la cabeza del perro lo volará. Naruto se secó el sudor, el mal genio de mamá, no lo dijo, lo elogió. Storm Watergate, encogió la cabeza y se enfrentó a su esposa expuesta, era un poco cobarde. Uzumaki Hyusina cambió el objetivo, sus ojos se posaron en la puerta del agua tormentosa y dijo, ¿Y tú, a quién se le confía? Feng Boshuimen expresó apresuradamente su posición y dijo, esposa, no te preocupes, la próxima vez que vea al simio volando y cortando, lo mataré. Naruto dijo, papá y mamá, si queréis matar al simio Feisan, tenéis que cultivaros bien. Este viejo realmente no es algo con lo que la gente común pueda lidiar ahora, no sólo él en la última etapa de la super sombra. Niña, pero también ha cultivado el método inmortal, que es más poderoso que papá. Storm Mizuto dijo, Naruto, no te preocupes, papá definitivamente te vengará. Uzumaki Hyusina y dijo, hijo, mi madre quiere practicar las artes marciales que creaste, ¿está bien? Naruto dijo, por supuesto que puedes, aunque no lo digas, te enseñaré a practicar artes marciales, este cultivo ninja es una basura. Uzumaki Hyusina dijo, gracias, hijo. Naruto dijo, papá, mamá, tengo una técnica llamada pesca sólo en la nieve del río frío, que es muy adecuada para tu cultivo. Uzumaki Hyusina preguntó, hijo, ¿hay algo especial en este ejercicio? Naruto dijo, este ejercicio se compone de dos pasos, uno es el Dutian Flamegon y el otro es la técnica sin polvo de escarcha y nieve. Que es un método de cultivo dual para hombres y mujeres, y un conjunto de manejo de la espada se complementan entre sí, y las dos espadas se combinan, lo cual es extremadamente poderoso. Luego enseñó los ejercicios a sus padres, y después de un rato, los dos dijeron al unísono, Storm Watergate. Practico Dutian Flamegon. Uzumaki Kusina. Practico la fórmula libre de polvo de nieve y escarcha. Esto confunde un poco a Naruto, ¿qué es? Es lógico que con el temperamento violento de su madre, el cultivo debería ser Dutian Flamegon, porque los atributos de Dutian Blathing Sandong son irritables y la situación con la espada también lo es. Completamente abierto y cerrado, adecuado para personas que resuelven batallas con fuerza. Naruto dijo. Tú decires. En el camino de regreso, Kusina preguntó de repente. Hijo, ¿qué está pasando con Tsunade-sensei? Aleteo. Naruto tomó un sorbo directamente, giró la cabeza y dijo. Mamá, ¿qué quieres decir? Dijo Hyushinai. Enojado. Niño apestoso, anciana, soy de aquí. Tsunade te acherte mira a los ojos y los ciegos pueden verlo. Fengbo Shui-men se rascó la cabeza y dijo con una sonrisa. No lo veo. Hyushinai. Fuera, estás ciego. Tsunade llevó a su abuelo y a Rope de regreso al patio, y Rope 3 se preguntó. Hermana, ¿no estamos en Konoha Villaje? Estaba seguro de que esta aún no era la tierra del fuego. Tsunade dijo. Árbol de cuerdas, han sucedido muchas cosas a lo largo de los años. Ahora estamos en el país Yanlong, es decir, el antiguo país del té, y mi hermana también robó la aldea de Konoha y se unió a la organización del dragón oculto. El árbol de la cuerda de las mil manos exclamó y luego preguntó. Hermana, ¿por qué? El pilar de las mil manos acarició la cabeza del árbol de cuerdas y dijo amablemente. El árbol de cuerdas, debido a que las hojas se han podrido, se ha podrido por completo. Tsunade contó cuidadosamente lo que había sucedido a lo largo de los años, especialmente la familia Senju, la oscuridad de la multitud. Y Konoha quedaron expuestos frente al árbol de cuerdas. El aliento interno del árbol de cuerdas de las mil manos se derrumbó, y no esperaba que el Konoha que estaba protegiendo hasta la muerte estuviera tan sucio, y que el ape Flying Sun Slash fuera tan insidioso y cruel. El pilar de las mil manos susurró para consolar a su nieto. Árbol de cuerda, no hay nada inaceptable, ya que está podrido, construyamos uno nuevo. Al decir esto, hubo un brillo en los ojos del pilar de las mil manos, como si hubiera tomado algún tipo de decisión. Tsunade quedó atónita por un momento y luego preguntó. Abuelo, ¿volverás a Konoha? Fire Country, que inevitablemente estará en desacuerdo con el reino Yanlong en el futuro, es algo que no quiere ver. El pilar de las mil manos sonrió levemente, asintió y dijo. Xiaogang, sé lo que quieres decir, quieres me unir al país Yanlong, pero el país del fuego es nuestra ciudad natal, y la gente del país del fuego todavía está en una situación desesperada, así que he decidido recuperar el control de Konoha y gobernar el país del fuego, y fusionarlo con el país Yanlong. Que se considera un adote para Naruto, un niño apestoso. Decidió, para ayudar a Naruto, quería ver cómo sería el mundo si lo hiciera con la mente de Naruto. Cuando Tsunade escuchó esto, su rostro se sonrojó y dijo tímidamente. Abuelo. En este momento, Tsunade-hi es completamente una niña y todavía es coqueta. Aunque el pilar de las mil manos era un poco estúpido, también era un anciano que había vivido durante décadas, como no podía ver las intenciones de su nieta y dijo. Naruto, este niño es bueno y es una persona digna de confianza. El árbol de la cuerda de las mil manos solo entendió en este momento y exclamó en estado de shock. Hermana, ¿te gusta ese joven? De aquí es de lo que está orgulloso, nació antes que Naruto. El pilar de las mil manos volvió a acariciar con cariño la cabecita del árbol de cuerdas de las mil manos y dijo. Árbol de cuerdas, tienes que cultivarte bien, incluso si somos tu abuelo y yo, no podemos vencer a Naruto Uzumaki. Al escuchar esto, el árbol de la cuerda de las mil manos preguntó. Abuelo, no, solo tiene 15 o 16 años, es tan poderoso. El, pilar de las mil manos dijo. No hay duda de esto, aunque es joven, pero ha creado artes marciales, es único en el mundo ninja y también es fuerte en el cultivo de ninjutsu, así que, ropetre, también debes unirte a la academia del dragón oculto, practicar artes marciales y revitalizar el clan de las mil manos. El árbol de la cuerda de las mil manos dijo. Bueno, debo cultivarme bien. Su abuelo lo dijo, creía que estas artes marciales debían ser muy fuertes, después de todo, su abuelo era la persona más fuerte en el mundo ninja en el pasado. Tsunade Sama. Se abrió la puerta y silente entró. Ahora era profesora en la facultad de medicina y tenía muchas clases al día, pero siempre se tomaba el tiempo para acompañar a Tsunade. El sonido silencioso que entró notó que había algunas personas, más y luego miró hacia arriba. Toda la persona estaba tan emocionada que su cuerpo se enderezó, y dijo con voz temblorosa. Mira, visto el pilar, Tsur Masama. Tuvo tanta suerte de ver al legendario dios ninja que estaba tan emocionada que no pudo evitarlo. Kianshou Zuhian sonrió y dijo. Niña, no te pongas nerviosa, deberías ser la aprendiz de Xiaogan. Respondió Mu Te Si, Si. Luego volvió a ver el árbol de cuerdas de las mil manos e inmediatamente saludó. Joven maestro árbol de cuerdas. Senju Ropetre dijo. Hola hermana. El silencio se siente un poco irreal, ¿no están muertos los Lord Pillars y el joven maestro del Ropetre? Pero, ¿por qué están aquí ahora, según el cuerpo de un hombre ensangrentado? Esto no será falso. ¿Será que estoy soñando? Mu Te se pellizcó un rato, dolió, no fue un sueño. Tsunade le dijo a Shizune. Mu Te, Naruto resucitó a su abuelo y a su hermano menor. ¿Y qué, lo que quiere decir el rey dragón, está bien? Mu Te se recuperó instantáneamente, y en sus corazones, Naruto Uzumaki era omnipotente, y no había nada que no pudiera hacer. Tsunade dijo. Abuelo, deberías discutir este asunto con Naruto, él tiene muchas ideas y puede encontrar una mejor manera dependiendo de la situación. Kianshou Zuhian dijo. No te preocupes, naturalmente hablaré con él sobre este asunto, y, por cierto, hablaré sobre tu casamiento. Tsunade volvió a decir tímidamente. Abuelo. Mu Te está muy tranquila, sabe que su maestra, gracias al rey dragón, ha salido del pasado, del desmayo, ha superado el miedo a la sangre, y es razonable enamorarse del rey dragón. Senjutsuruma preguntó. Kozuna, ¿cuántas personas de la aldea de Konoha trajo ese mono al campo de batalla esta vez? El favor del pilar de las mil manos por el ape Flying Sun Slash, ha caído por completo al punto de congelación, y se puede decir que ha alcanzado el nivel del odio. Él es el primero Kage, y cuando la gente de Konoha Villaje muera, se sentirá muy incómodo. Tsunade dijo. Según la información que hemos recibido, solo hay más de 100 ninjas en la aldea de Konoha que han abandonado la aldea, la mayoría de ellos son miembros de la familia Shimura y la familia Sarufei, pero hay hasta 3. O 400 ninjas en el país del fuego que reclutó, pero esta vez en la batalla, todos murieron. Los ojos del pilar de las mil manos estaban ligeramente fríos. Maldita sea, realmente odioso. Tsunade dijo. Abuelo, gracias a tu discernimiento, Kakashi se convirtió en el quinto Okage, unió a la familia Nara, la familia Yuga, la familia Akido, etc., y se abrazaron, y Sarutobi recuperó la posición del Okage, pero nadie fue es una lástima. Si fuera su Okage detrás de la puerta, Konoha Villaje no sería así, y Naruto podría ser de Konoha Villaje. Tsunade sollozó. Como puede ser el único de los talentos de Konoha, pero desafortunadamente, todos fueron asesinados, Konoha Witeto Edvaner Mushuomao, que no estaba bajo la tormenta y la puerta de agua, fue abandonado por su propia gente y murió. Una muerte triste. Kiansou Zuhian dijo. De esta manera, la habilidad de este niño no es mala. Tsunade asintió. Se puede decir que su energía, por encima de mí, por encima del sol volador del simio, es asombrosa, pero él también murió. Joven, si no muere, Konoha tiene su liderazgo, me temo que no habrá reino Yanlon. La ira aumentó entre los pilares de las mil manos, y susurró. Maldito mono, estúpido, estúpido. Al dejar Naruto Uzumaki, esta aldea de Konoha ciertamente se transmitirá a través de los siglos. Después de que Shiaonan vio a Yaiko, su rostro frío estaba frío, lleno de sonrisas, y regresó, sus parientes regresaron. Aquí en Konan, Uzumaki, Nagato y Yaiko. Es todo lo que tiene. Los tres se sentaron y hablaron, recordando el pasado, contando las experiencias de estos años y hablando del futuro, en este momento, su camino futuro estaba lleno de sol. El pilar de las mil manos no quería conocer Konoha Villaje por el momento, quería practicar artes marciales, sentir algunas artes marciales y, después de cultivarse con éxito, regresaría a Konoha Villaje. La velocidad de cultivo de varias personas es extraordinaria, y varias de ellas han resucitado gracias a la entrada de líquido celular entre columnas, y también tienen células entre columnas, y sus calificaciones son muy altas. Por supuesto, si quieres decir que es el más poderoso, por supuesto, tiene que estar entre las mil manos y pilares, y en un mes ha refinado el chakra, y su fuerza ha alcanzado la cima del Guiyuan. Reino. Reino. Ninja cultiva, aunque la mayoría de los chakras están en carne y hueso, pero cultiva, los meridianos también estarán llenos de chakra, por lo que los pilares y otros se abrirán paso, y será muy rápido. Aunque solía ser una tolerancia legendaria, estaba a un paso de la fuerza de los seis Dao, pero desafortunadamente el reino martial Dao Daton, no es algo que pueda romperse con más Yuan verdadero, y necesita continuar comprendiendo y adaptarse al mundo antes de que pueda abrirse paso. Aunque el pilar de las mil manos se encuentra ahora en la cima del reino Yuan que regresa, su pureza es un poco peor que la de Naruto y Cisui, pero su fuerza realmente no debe subestimarse, incluso si el Cisui actual no es su oponente. En términos de comprensión, la comprensión del pilar de las mil manos en un mes ha llegado al reino de Dachen, que puede describirse como una velocidad divina. Para armar el pilar de las mil manos, Naruto le dio el otro ojo al padre de Ninji y un ojo de rueda de escritura al pilar de las mil manos, esta vez tuvo que cultivar entre los pilares de las mil manos, evolucionar dos ojos, ¿cómo pueden ser unos años? La pérdida del pilar de las mil manos es la reencarnación del ex Asura, después de cultivar la técnica del alma, su ojo de la rueda de escritura ha saltado al punto del ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio eterno. Orochimaru, Gairo y Jinata Ningji, los tres regresaron a la tierra del viento y comenzaron a diseñar la tierra del viento. Naruto se relajó esta vez, puso todos sus pensamientos sobre la política de desarrollo del reino Yanlon frente a su padre y le arrojó la posición del país Yanlon. Pasó otro mes y el pilar de las mil manos llegó a Naruto. Naruto dijo, Viejo Tsuruma, ¿volverás a la aldea de Konoha? Kiansouzu dijo, Este es uno de ellos, y el otro punto, chico apestoso, ¿qué dices sobre el asunto con Xiaogan? No pretendas estar confundido por mí. Para Naruto, estuvo de acuerdo, la diferencia de edad, esto no se ganará, con la vitalidad de los dos, vivirán hasta cientos de años, quien dirá cualquier cosa, la base es tan grande, a quien le importará la diferencia. De 30 o 40 años. Naruto tiene 15 años y puede casarse y tener hijos. Naruto no dijo nada, y después de un rato, dijo, Viejo Pillar, también te lo confesaré. Cuando tenga éxito en su cultivación, es inevitable que se vaya de aquí, incluso si tiene un sentido de pertenencia aquí, pero todavía quiere regresar y regresar al mundo actual. El pilar de las mil manos dijo, Está bien, dices. Naruto dijo, Viejo Pillar, el mundo en el que vivimos es solo un universo pequeño, y también hay universos grandes, universos supremos, tres mil universos y universos inundados, y cuando la fuerza llega al límite, tú puedes romper el muro cósmico y entrar en otros universos, de los que también se puede decir que son inmortales. Naturalmente, Naruto inventó esta declaración. No sabía que el mundo exterior estaba dividido, pero había leído muchas novelas en su vida anterior, por lo que, naturalmente, podía hacerlo pellizcando algo. El pilar de las mil manos dijo, ¿Entonces te vas? Naruto asintió. ¿Anhelo alcanzar la cima de las artes marciales? Mi fuerza aumentará, incluso si no rompo la barrera de este universo, este mundo no me retendrá, la fuerza es demasiado fuerte, afectará el equilibrio del cielo y la tierra. La vida de Tsunade ha sido accidentada, dándole esperanza y desesperación. El pilar de las mil manos guardó silencio por un momento antes de decir, Tres días después, ve conmigo a Konoha. Aldea. Naruto dijo, Bien. El pilar de las mil manos no dijo nada más y se fue volando. Cuando Tsunade vio que su abuelo había regresado, preguntó, Abuelo, ¿Cuándo te vas a ir? Ella sabía que el abuelo había ido a Naruto para encontrarse con la aldea de Konoha. Kiansou Zuhian dijo, Esto no tiene prisa por adelantado, Shiaogan, Hablemos. Tsunade dijo, Bien. Los dos se sentaron en el patio y prepararon té. Senjutsuruma preguntó, Kozuna, ¿Eres de todo corazón Naruto, ¿Estás listo para aceptar las palabras del mundo? Cuando Tsunade escuchó esto, no pudo evitar quedarse atónita, recordó que su abuelo estaba muy de acuerdo con ella. ¿Y los asuntos de Naruto, ¿Por qué cambió sus palabras ahora? Tsunade dijo, Abuelo, No tengo miedo. En voz alta. Cuando Naruto tuvo a Naruto en su corazón, ella estaba lista para aceptar las palabras del mundo. El pilar de las mil manos dijo, Pero Shiaogan. En el pasado, se rindió y no sabía por qué vivía, pero sólo podía vivir obstinadamente. Kiansou Zuma sabía que su nieta estaba pasando por un momento difícil y dijo, Shiaogan, ha sido difícil todos estos años. Tsunade sonrió y dijo suavemente, Abuelo, dejé atrás el pasado y voy a volver. Vive el presente. Senjutsuruma estaba haciendo el último de sus apegos, y dijo, Pero Kozuna, Naruto, él no será el único con ustedes. Tsunade dijo, Lo sé, todos los días, y Jinata de Konoha, el corazón está en Naruto, y creo que nos llevaremos muy bien. Senjutsuruma dejó de persuadir a su nieta, sólo dijo, En tres días me encontraré con Naruto en la aldea de Konoha y, por cierto, volveré con el árbol de cuerdas. Tsunade sonrió, Abuelo, ¿Quieres entrenar al ocaje del árbol de cuerdas como Konoha? El pilar de las mil manos dijo, No es el ocaje, la sombra se ha ido y, en el futuro, se llamará aldea jefe, aquí está el dragón oculto, entonces se llama dragón oculto y pertenece al gobierno de Yanlon. Tsunade dijo, Abuelo, no es fácil someter el país del fuego. El pilar de las mil manos se rió y dijo, En realidad, la vieja idea de Madara era correcta, pero era demasiado asesino, y sólo dejaría una reputación asesina y no sería apoyado por el mundo. Dijo Tsunade, Así que tienes que aprender de Naruto, matar con amabilidad y con ternura bajo la sangre. El enfoque de Naruto fue así, Aquellos daimyo que estaban en el poder, si no actuaban de acuerdo con la política, serían asesinados directamente, sus crímenes serían anunciados y serían condenados por el mundo. Senjutsuma dijo, Kozuna, una cosa más, Naruto es indulgente con los civiles, y a los civiles les permite vivir una vida rica, y así es como lo logra. Tsunade dijo, Este es el camino hacia la paz, ha mejorado la conciencia ideológica de la gente, incluso si el simio es cortado, no puede influir en la opinión pública, la gente común pensará por sí misma, lo bueno y lo malo en sus corazones. Pueden decidir el bien y el mal, si esto es en Konoha, donde morirá tanta gente. Hablando del APC y San Slash, el pilar de las mil manos estaba muy enojado y dijo, Esta cuenta, también la saldaré. Con él en el futuro, esta vez volveré, el clan APC y necesita ser modificado, de lo contrario sal de Konoha. Tsunade está de luto en silencio por el sol volador del simio, en su memoria, su abuelo rara vez está enojado, este corte del sol volador del simio, ha tocado la línea inferior interior entre los mil pilares de mano. El pilar de las mil manos no logró persuadir a Tsunade, y él no le prestó atención, lo dejó pasar, creía que Naruto, con su razón, se encargaría de este asunto. Tres días después, Naruto, Senjutsuruma y Senjurro Petre, abandonaron la ciudad de Yanlong y se dirigieron a la aldea de Konoha. Debido a la última batalla, el Daimyo del País del Fuego que se acercó a la península Yanlong Starfire, traicionó directamente al País del Fuego y se unió al País Yanlong, especialmente las personas que escaparon de Seatown, habían visto Seatown y entendieron, que el Dragón King no quería ocupar su ciudad, pero no quería que se sacrificaran, estaba muy agradecido con Naruto, pertenecía al País Yanlong y no tenía ninguna carga psicológica. Naruto le agregó el concepto de provincia y ciudad, este lugar es la provincia de Nerón, la capital provincial es Dragonfire City, y los recursos de desarrollo se transportan desde Sparkland y Flame Dragonland a la provincia de Nerón, y en la vida aquí es cada vez mejor. Los tres de Naruto se detuvieron en el aire y observaron mucho, lo que fortaleció la idea del Pilar de las Mil Manos. Tres horas después, los tres de Naruto llegaron a la aldea de Konoha. El sentido divino de Naruto se soltó, sintió donde estaba Kakashi y con ellos dos, en un instante, aterrizó en la oficina de Kakashi. Kakashi se sobresaltó e inmediatamente hizo un movimiento defensivo. Naruto dijo, Kakashi Sensei, mucho tiempo sin verte. La mente de Kakashi se relajó, sabiendo quién vendría, no había escuchado esto en más de tres años, la celebridad del Rey Dragón Uzumaki, la persona más fuerte en el mundo ninja, en el Rey Dragón Uzumaki Naruto, que pacificó la guerra con dos espadas y una técnica, si quería matarlo, ni siquiera tuvo la oportunidad de resistir. El Rey Dragón viene, Kakashi estaba a punto de saludar, y cuando vio el Pilar de las Mil Manos, inmediatamente dijo, Pilar Sama. Senjupillar asintió, Kakashi, eres muy bueno, Konoha es muy bueno ahora, pero es una lástima que la base de Konoha haya sido arruinada por Sarutobi Kutin Medicine. Kakashi. Dijo, gracias por el cumplido, Tsurmasama, tú. Ya había visto que el Pilar de las Mil Manos no estaba reencarnado, sino que era de carne y hueso. El Pilar de las Mil Manos sonrió levemente y dijo, ha resucitado y hay un árbol de cuerdas. Las pupilas de Kakashi se contrajeron, ¿resucitaron? No lo creía, pero el Pilar de las Mil Manos y el Árbol de Cuerdas de las Mil Manos estaban frente a él. Senjutsuruma dijo, Kakashi, nada es imposible, he oído que tu padre, Konoha Witefan, un ninja famoso en el pasado, se ha hecho un gran nombre para Konoha y si piensas con claridad, entonces encuentra a Naruto, él puede revivir a tu padre. Las pupilas de Kakashi se abrieron de repente. Naruto dijo, sí, pero hay condiciones, la condición es que seas leal a Janlon y no traiciones, y además, solo a tu padre. Si salvas a un grupo de personas, realmente lo cansará, y además, si continúa así, esta vez será realmente un desastre. El Pilar de las Mil Manos no le dio a Kakashi la oportunidad de tomar una decisión, él dijo, Kakashi, de acuerdo, me uní a la organización Janlon ahora, y esta vez regresaré, quiero traer a Konoha y llevar el país del fuego al país Janlon, y en el país Janlon, veo esperanza para paz. Kakashi quedó atónito de nuevo, no esperaba que Huma-sama tomara tal decisión y renunciara a los frutos de su arduo trabajo. Kakashi se conmovió naturalmente, tenía una buena impresión de este país Janlon en el pasado, Uchiha Shisui lo había invitado y su buen amigo también estaba en Janlon, el país Janlon era un buen hogar. En ese momento, los ojos de Naruto se entrecerraron y gritó, ¿Este rey está aquí y te atreves a ser presuntuoso? Mientras hablaba, succionó a dos personas del espacio. Estos son los dos ninjas de la aldea de Konoha, Kakashi aún no ha hablado, continuó Naruto, vaya, frente a este rey, el prototipo aún no ha aparecido. Kakashi quería hablar, estos dos eran sus ninjas de Konoha, pero fue detenido por el pilar de las mil manos. Antes de que los dos pudieran mostrar sus verdaderas formas, simplemente miraron a Naruto con horror. El alma de Naruto se estremeció y los dos inmediatamente se convirtieron en dos personas blancas. Las pupilas de Kakashi se abrieron y preguntó, ¿Qué clase de monstruo es este? Senju dijo, Naruto, ¿Es esto lo que dijiste sobre Akuju? Naruto dijo, Sí, este es Akuju y su fuerza es muy normal. Kianshou Zuhian dijo, La fuerza del ninja medio, 100.000 personas, es muy difícil de matar y también puede disfrazarse de una persona común, lo cual es imposible de prevenir. Si no hubiera tenido los ojos blancos, no habría podido ver a través de ellos. Al mismo tiempo, también entendió la brecha entre él y Naruto, incluso si era su antiguo yo, frente a Naruto, era solo una broma. Naruto les preguntó a los dos Akuju. El Uchiha Obito les pidió que vinieran. El cuerpo de Kakashi se estremeció cuando preguntó, Naruto, ¿Qué dijiste? Uchiha Obito. Naruto dijo, Oh, lo olvidé, lo olvidé, también te lo contaré. Tu ex compañero de vida o muerte no murió, se salvó y su persona era Madara Uchiha. Y bajo el plan de Madara Uchiha, fue testigo de cómo mataste a Rin, por lo que su mente se retorció y cambió de persona. Y robó a mi madre de la noche del 9 colas, tomó el control del 9 colas y atacó la aldea de Konoha. Kakashi dijo, Tsurma-sama no mató a Madara Uchiha. Kiansou Zuhihan dijo, debería ser una cigarra dorada que salió de su caparazón y engañó a la gente del mundo fingiendo su muerte. Uno de la izquierda dijo, es digno del rey dragón Naruto Uzumaki. Va y juega a la derecha, es realmente poderoso, nos pueden encontrar aquí. Naruto, son ustedes los que se acercaron demasiado. Va y juega a la izquierda, ¿reconoces la identidad de Obito? Va y juega a la derecha, ha ocultado su identidad durante todos estos años y nadie lo ha sospechado nunca, ni siquiera los miembros de la organización Xiao. Naruto dijo, de hecho, es este rey, ya estás fuera, Madara ha resucitado. A la izquierda, Naruto Uzumaki, ¿cómo sabes esto? A la derecha, va y juega, Resurrection Spot, a excepción de Black Hue y nosotros, también está Obito, nadie lo sabe. Naruto dijo, sé muchas cosas, tantas que no lo puedes creer, como el origen del Jedi Negro, tu propósito, los seis inmortales, espera, espera, lo sé. Ahora que lo pienso, Madara Uchiha no ha resucitado, debería ser que el ojo de la reencarnación aún no ha evolucionado, ¿puede el absoluto blanco derivado de esta técnica de esporas enviar la noticia? Si Madara se despierta, déjelo trabajar más duro. Su antiguo oponente ha resucitado, si no trabaja duro, me temo que será superado por el Pilar de las Mil Manos. A la izquierda, va y juega. Lord Pillar ha vuelto, ¿quieres recuperar el control de Konoha? Va y juega a la derecha. ¿O es para vengarse del simio que vuela hacia el sol? El Pilar de las Mil Manos dijo, en el reino Yanlong, veo el futuro, quiero tomar Konoha y fusionarme con Yuanlong, no sé si eres feliz. ¿Feliz? Si esto puede ser feliz, será escandaloso, un dios. Del mundo ninja, se ha unido al reino Yanlong, esta noticia inevitablemente sacudirá a todo el mundo ninja. Naruto dijo, Kakashi-sensei, usted los ha salvado, iré a buscar algunas personas mayores para charlar. Naruto entró en Konoha Village y nadie se dio cuenta. Esto también es así, en lo que respecta a Konoha, nadie puede sentir su respiración. Nara Shikamaru y Akido Dinghi están juntos, Akido Dinghi está comiendo, Shikamaru finge dormir y los dos conversan. El cuerpo de Naruto cayó al patio y dijo, Shikamaru, recuerdo que no te dije que tumbaras este pescado salado antes, ¿verdad? Al escuchar la voz de Naruto, Shikamaru saltó de la silla y la comida en la mano de Akido Dinghi cayó al suelo, y los dos miraron a Naruto, sus cuerpos no podían ocultar su emoción. Naruto dijo, ¿Qué pasa? ¿No te has visto en algunos años, no me reconoces? Naruto. Akido Dinghi exhaló y luego se inclinó sobre Naruto. Él. Naruto resopló, y luego Akido Dinghi lo presionó contra el suelo, y luego Shikamaru también presionó hacia arriba, y los tres golpearon a Evil Eye juntos. Los tres se volvieron locos por un rato antes de levantarse, y Chomichi le entregó a Naruto un paquete de bocadillos y le dijo, Naruto, ¿Estás solo? Naruto dijo, Hay dos más, tu primero Kage y su nieto. Dijo Shikamaru felizmente, Tsurmasama-sama y Tsunade-sama también han regresado. Originalmente, a Shikamaru le preocupaba que Sarutobi trajera gente a Konoha para causar problemas, como proteger a Konoha. Pero ahora que la primera generación de ojos y Tsunade están de regreso, definitivamente podrán estabilizar los corazones de las personas, sin importar los medios de Sarutobi. Slash es, ¿Será inútil que regrese? La primera generación es la fe de Konoha. Aquí Dodin-ji también preguntó, Naruto, Esta vez Tsuruma-sama-sama resistirá por mucho tiempo. Naruto dijo, El anciano del pilar ha resucitado, no para mover la tierra y reencarnar, es una persona viva de carne y hueso, y en segundo lugar, no es Tsunade-ji quien ha regresado, es la cuerda de las mil manos. Tre, y también ha resucitado. Shikamaru pensó en algo y preguntó, Naruto, ¿Qué pasa con las cuatro generaciones? Naruto dijo, Es natural, ahora soy padre y madre. Shikamaru y Ding-ji dijeron, Naruto-kun, Felicidades. Estaban felices por Naruto, ya no estaría solo. Naruto preguntó, Cuenco de madera, Ding-ji, ¿Por qué te uniste al reino Yanlon? Shikamaru y Ding-ji guardaron silencio, ¿Te gustaría unirte al reino Yanlon? Esto está naturalmente dispuesto, saben mucho sobre el reino Yanlon, y tienen muchos compañeros de juego. Sin embargo, ahora son de Konoha Villaje. Shikamaru dijo, Naruto, tengo que discutir esto con mi padre y, si él está de acuerdo, me uniré a Yanlon. Si no fuera por el hecho de que había un hogar aquí, se habrían unido a Yanlon hace mucho tiempo. Ding-ji dijo, Es difícil. Parece que está un poco irritable en su corazón y come bocadillos violentamente. Naruto sonrió levemente y dijo, Shikamaru, Ding-ji, si la aldea del pilar de las mil manos se fusiona con Yanlon, y el país del fuego también lo será. Transformado en la región del país Yanlon, ¿Cómo eliges? Ding-ji dijo, Celebridad, ¿Es esto cierto? Los ojos de Shikamaru también miraban a Naruto, buscando una respuesta afirmativa. Naruto dijo, Viejo pillar, ya se ha unido el país Yanlon y el país del fuego, se han convertido en la región del país Yanlon, y el cuartel general del dragón oculto también se mudará aquí. Se debe tomar la tierra del fuego, y este punto no es negociable. Shikamaru dijo alegremente. Bien, bien. De hecho, en los últimos años, ya han sentido que la nación del fuego ha formado lentamente una atmósfera de cultivo de artes marciales. País Yanlon, Toda la gente practica artes marciales, no hay límite para el método básico de cultivo de artes marciales, las artes marciales básicas se filtran naturalmente, el poder de las artes marciales es mejor que el cultivo de ninja, especialmente algunas personas que no pueden al practicar el método ninja, de hecho pueden practicar la ley de las artes marciales, lo que ilumina su camino, especialmente en el área que limita con la península del país del fuego, tierra de la chispa, y el país del fuego, la popularidad del cultivo de las artes marciales, se está acercando lentamente al cultivo de la ley ninja. Incluso si hay una supresión del daimyo en varios lugares, tendrá poco efecto y no podrá ser reprimido. Es imposible mirarlo las 24 horas del día, siempre hay un momento para relajarse, es realmente despiadado y se traslada directamente a Yanlon. Naruto también se llenó de alegría y dijo. Shikamaru, ¿sabes que después de conocerte por primera vez, estaba luchando contra tu idea? Shikamaru no entendió, Naruto, ¿qué quieres decir? Dynji tampoco entendió y preguntó. ¿Qué estás haciendo con Shikamaru mirándolo? Si quieres hablar de fuerza, Shikamaru está bien ahora, esto no se compara con muchas personas en el reino Yanlon, todavía es un poco peor. Naruto dijo. Dynji, lo más poderoso de Shikamaru no es la fuerza, sino aquí. Mientras hablaba, asintió. Dynji estuvo de acuerdo. Bueno, así es, Shikamaru es muy inteligente. Naruto dijo. Es solo un pequeño inconveniente. Dynji, Shikamaru puso los ojos en blanco y dijo sin palabras. ¿Ustedes dos son suficientes? ¿Es interesante burlarse de mí? Dynji, ¿sí? Naruto, no importa quién se burle de ti. Shikamaru, punto punto punto. Naruto dijo. Ha pasado mucho tiempo desde que hicimos ejercicio juntos, vamos a caminar junto al río. Los ojos de Dynji se iluminaron y dijo. Sí, sí, lo que más me gusta es comer el pescado a la parrilla de Naruto. Shikamaru sonrió, tienes que traer vino. Naruto dijo. Esto puede estar allí. Dynji dijo. Naruto, ve e informa a Hinata y Sakura, y nos encontraremos junto al río. Naruto. Bien. Ahora la seguridad de Konoha está casi protegida por los cuatro. Dynji, Shikamaru, Sakura e Hinata, y mientras esté bien, Sakura se queda en casa y practica con frecuencia. Haruno Sakura es completamente diferente del libro original. En el libro original, ella es un monstruo violento. Solo en el periodo posterior. Después de convertirse en esposa. Su temperamento es mucho más gentil. Y ahora, Haruno Sakura solo pelea. Y abrirá momentos violentos, generalmente muy gentiles, como una hermana mayor de buen corazón, toda la persona tiene una especie de belleza heroica, muy popular. Lo que Haruno Sakura entiende es también la concepción artística de la gravedad, ahora ha adquirido el poder de la concepción artística de primer orden, junto con la fuerza de su reino Hinato, la concepción artística está bendecida y puede luchar contra los super ninjas de las sombras. El pico del primer orden ya está, Sakura, trabajas duro. Naruto se sentó en silencio en lo alto de la pared, y pareció que después de un rato habló. Sakura Haruno ya domina Violent Bear Killing Fist e incluso ha comprendido su propio método de boxeo. Mig the Angry Bear. Esta voz debería estar en mi mente y grabada en mi corazón. Después de no escucharlo durante varios años, Sakura Haruno casi tuvo un aliento caótico, giró la cabeza y miró a Naruto que estaba sonriendo en la pared, todo su corazón tembló y usó todas sus fuerzas para reprimir el toque en su corazón. Y dijo, Naruto. La voz llora, sin ningún sentido de alienación, llena de anhelo, como si se hubiera repetido miles de veces. Naruto dijo, Sakura-chan, ve primero al río y yo le informaré a Hinata. Sakura no parecía poder ayudarse a sí misma en ese momento, así que simplemente asintió y dijo, oh, está bien, está bien. Después de algunas esquivas, Naruto aterrizó en la tierra del clan Yuga y caminó directamente hacia la casa de Hinata Hinata. La llegada de Naruto a Hinata Hinata si no le gustó mucho, y este cerdo iba a arquear su repollo. Naruto dijo, Naruto dijo, no vienes, Hinata ahora ha evolucionado sus ojos al ojo de la reencarnación, y ahora está duermiendo, atravesando un fantasma. Hinata dijo, pequeño fantasma, vámonos, Hinata no quiere verte. Naruto enseñó sus dientes blancos como la nieve y dijo, oh, Hinata está aquí. Tan pronto como las palabras cayeron, Hinata escuchó los pasos de Hinata trotando, y Hinata Hinata se puso negra. Esta habilidad de transmitir sonido es fácil. Haz clic. La puerta se abrió, Hinata todavía no cambió, toda la persona se paró en la puerta, miró a Naruto, había lágrimas de alegría en sus ojos, en su cuerpo, su respiración y sangre eran incontrolables, escuchó la voz de Naruto hace un momento, pensando que era una alucinación auditiva, porque había visto la figura de Naruto varias veces. Pensando que esta vez también era una alucinación auditiva, y escuchó a Naruto decir que estaba aquí con su padre, y corrió a toda prisa. Cuando vi a la persona que estaba pensando en eso, mi mente se relajó, y luego toda la persona se desmayó. La había visto antes y ya no es un problema, pero ahora ha regresado. Naruto chupó una mano y la levantó. Hinata Hinata dijo, gente lastimada. Naruto. Punto punto punto. Viejito, ahora soy un maestro incomparable en el mundo de los ninjas famosos, habla bien. Hinata se sentó, y Naruto también dejó que Hinata se sentara, despertándola por cierto. Hinata dijo felizmente, Naruto-kun. Naruto dijo, no es una ilusión, es real, mira la cara de tu padre, es muy oscura. En este punto, el rostro de Hinata. Hinata se volvió aún más oscuro, este niño simplemente no puede ganar, de lo contrario definitivamente tendría que darle una lección. Hinata es un hijo filial y no escuchó las palabras de Naruto. En absoluto, y en sus ojos, su corazón, solo podía llenarlo. Naruto estaba sentado en un lugar aparte, y él también se sentó, y parecía que estaban sentados juntos, pero en realidad había un baranco. Hinata no sé por qué, estaba triste en su corazón, no sabía por qué, solo estaba triste y su corazón era como un cuchillo. Hinata Hinata frunció el ceño y preguntó, Naruto, conoces Konoha pero tienes algo importante? Naruto dijo, oh, puede considerarse como algo importante, acompañar al anciano Pillar a regresar, se convertirá nuevamente en el ocaje de Konoha, y será considerado el jefe de la aldea en el futuro. Hinata Hinata estaba desconcertada y dijo, esta vez la tierra se reencarna, ha existido el señor de los pilares desde hace más tiempo? Naruto dijo, ya no es, ha resucitado, completamente resucitado. Hinata Hinata dijo con incredulidad, resurrección? ¿Estás seguro? Dijo Naruto. Él está en la oficina de Kakashi ahora mismo, puedes ir y comprobarlo. Hinata Hinata reprimió la conmoción en su corazón, sacudió la cabeza y dijo, regresaré, pero ahora no, tengo que vigilarte. Naruto sonrió levemente y dijo, no te preocupes, Hinata regresará antes de que oscurezca. Tan pronto como salieron estas palabras, el rostro de Hinata Hinata se oscureció, mientras Hinata se sentaba tranquilamente y vagaba fuera del mundo. Naruto dijo, hay una cosa más, tú decides. Hinata Hinata no pudo evitar estar enojado y alerta en su corazón, y un pensamiento surgió en su corazón, es decir, la idea de Naruto de golpear a Hinata reencarnación, y preguntó, con voz profunda, Naruto, ¿vas a luchar contra la idea de la reencarnación? Naruto dijo con calma, ¿sí? Hinata Hinata estaba furiosa, se levantó llena de ira y gritó, fuera, fuera. Parece que debido a que el patriarca está enojado, los ninjas que lo rodean lo rodean en secreto. Hinata se sorprendió y rápidamente dijo, padre, no te preocupes, no te preocupes, Naruto-kun. Antes de terminar de hablar, Hinata Hinata dijo con voz profunda, Hinata, regresa tú primero. La voz es majestuosa e incuestionable. Hinata tenía los ojos llorosos y dijo suavemente, padre. Hinata interrumpió de nuevo, si todavía piensas en mí como tu padre, baja. Naruto sonrió y dijo, Hinata, tú baja primero, ve al río, Sakura y ellos están allí, hablaré con el viejo. Al decir esto, Naruto giró la cabeza, sus ojos reencarnados se arremolinaron, y Hinata tenía una mirada un poco apagada. Por desgracia, mal destino, esta es una oportunidad para distorsionar su imagen, y rebajar su estatus en el corazón de Hinata, lo cual es algo bueno. Hinata mira a su padre, su padre la dejará salir. Hinata Hinata dijo, adelante. Hinata tocó a Naruto, quien le sonrió y dijo, estaré aquí más tarde. Hinata, está bien. Siempre se sentía rara, pero no podía decirlo, así que abrió la puerta y salió. Después de que Hinata se fue, Hinata dijo horrorizada, tú, ¿qué hiciste? Naruto dijo, ni siquiera puedes ver esto, esta es naturalmente la capacidad del ojo de la reencarnación para manipular títeres, siempre que el poder mental sea fuerte, puedes manipular a otros como títeres. Hinata Hinata dijo fríamente, ¿qué quieres hacer? A menos que la familia Yuga muera, es imposible que obtengas el ojo de la reencarnación. Cuando escuchó que Naruto estaba a punto de reencarnarse, el corazón de Hinata explotó. Naruto dijo, ¿qué te preocupa? ¿no es solo el ojo de la reencarnación? Esto hizo que Hinata se preguntara y preguntó, ¿entonces por qué dices eso? Naruto dijo, no se trata solo de hablar, hay que tomar decisiones. Este Hinata lo escuchó y todavía tenía que reencarnarse. Naruto dijo, el líder de la organización Akatsuki se llama Uzumaki Nagato, y ahora tiene otro par de ojos de reencarnación. Pienso en dejar que los dos intercambien un ojo por el otro, combinando dos ojos en uno, la fuerza será más fuerte. Esta vez los ojos de Hinata se iluminaron, el ojo de la reencarnación, la evolución definitiva de la familia Uchiha, el poder, naturalmente, no está bajo los ojos de la reencarnación, de hecho es como dijo Naruto, los ojos son uno, y la fuerza de Hinata inevitablemente lo hará. Aumenta enormemente. Es solo que Hinata Hinata no puede entenderlo, esto es algo bueno, ¿por qué Naruto quiere hacer esto? Se puede decir que todos están felices, y tiene que hacerlo tan rígido. Hinata Hinata dijo, ¿por qué estás haciendo esto? Naruto reflexionó por un momento y dijo simplemente, entiendo el cielo y la tierra, comprendo las reglas del cielo y la tierra, y descubro que este lado del universo es solo un universo pequeño, y cuando el límite se rompe, puede atravesar el cielo. Es mejor decirlo de esta manera, no puede explicar que es un viajero, quiere irse, quiere regresar. Hinata Hinata escuchó las últimas palabras. Palabras, e interrumpió, vas a atravesar el aire y te irás, luego Hinata. Naruto miró a Hinata Hinata con una sonrisa y dijo, esa es la razón. Hinata Hinata se puso rígida por un momento y preguntó, ¿por qué te vas? Naruto dijo, Patriarca Hinata, si te permitieran tener el poder de los seis reinos de los inmortales, estarías dispuesto. Hinata Hinata, naturalmente. Inmediatamente, hizo una pausa y persiguió el poder supremo, que nadie en el mundo ninja rechazaría. Después de un largo rato, gritó, Naruto, tienes razón, guay. Sabiendo que no lo es. Un buen final, es bueno romperlo, y será un dolor largo en el futuro, y un dolor corto ahora. Naruto dijo, Patriarca Hinata, tengo que hacer algo contigo y tienes que exponerlo. Está frente a Hinata. Hinata Hinata dijo, Está bien. Cuando Naruto llegó al río, todos estaban listos. Dinhi dijo, Está bien, Naruto, ¿eres un vago? Naruto dijo, En realidad no, es porque eres demasiado rápido, así que me retrasaré un rato y estarás listo. Dinhi gritó, Entonces, ¿qué sigues mirando? ¿Has apescado y camarones rápidamente? Naruto. Bueno, eso es todo. Hinata miró y Naruto le dio una mirada tranquilizadora, indicándole que se tranquilizara. Los brillantes ojos de Sakura-chan miraron a Naruto, indescriptiblemente emocionado. Entonces llegó el momento de que Dinhi actuara, su apetito solo podía llamarse aterrador, un pez. Se metió en la boca, escupió huesos, y no quedó carne, y varias personas quedaron estupefactas. Los cinco retozaban junto al río sin corazón ni pulmones, y no fue hasta altas horas de la noche que terminó, y cada uno se fue a casa con pasos felices, pero el tiempo fue un poco más corto. Cuando Hinata llegó a casa, Hinata la llamó. Antes de que la alegría en el rostro de Hinata desapareciera, ella preguntó, Padre, me, estás buscando. Hinata dijo, Hinata, rápido, usa el ojo de la reencarnación para desbloquear el poder del títere y podremos recuperar nuestra libertad. Hinata no sabía por qué, pero descubrió que su padre estaba siendo influenciado por una fuerza, y vio que sus ojos se pusieron en blanco, dispersando el poder de la marioneta en el cuerpo de Hinata. Hinata no podía esperar para preguntar, Padre, ¿qué pasa? ¿Pasando? Hinata, Hinata dijo enojada, ¿qué pasa? No es Naruto Uzumaki, usó una técnica de títere para controlarme para obtener un ojo de reencarnación, y quiere controlarme y persuadirte, lo cual es realmente un buen medio, pero no sabe que he cultivado artes marciales, técnicas, y el ojo de la reencarnación está a punto de evolucionar, y puedo resistir el poder de su marioneta. ¡Bum! El corazón de Hinata es como ser golpeado por un martillo gigante, amargo, deprimido, incómodo, incomprensible, se llenaron todo tipo de emociones, y toda la persona se sentó en el suelo, las lágrimas seguían deslizándose y ella seguía preguntándose, Naruto, Kun, ¿por qué? ¿por qué? Hinata Hinata no podía soportarlo en sus ojos, pero por el bien de Hinata, necesitaba ser despiadado, así que ordenó, Hinata, de ahora en adelante, no podrás ir a ver a Naruto Uzumaki. Aún más personas derribaron a Hinata y lo encerraron. Hinata Hinata afirmó, Hinata, no culpes a tu padre, tu padre está haciendo esto por tu bien. Suspirando profundamente, Naruto Uzumaki, un hombre perfecto con afecto y justicia, es una lástima, es una lástima. Con la fuerza actual de Hinata, ¿cómo podría detenerla esta pequeña habitación? No podía entenderlo, iba a preguntarle a Naruto Kun por qué hizo esto. Controlando a los guardias con la habilidad del ojo reencarnado, dejó a la familia Yuga y, con el recordatorio del buen samaritano, se dirigió al hotel donde estaba Naruto. Aunque era tarde en la noche, Naruto naturalmente no dormía y sabía que Hinata definitivamente volvería a buscarlo. Naruto se retiró de su cultivo y dijo, ¿Vienes? Cuando llegó Hinata, Naruto fingió ser inocente y dijo, Hinata, ¿Por qué estás aquí? Hinata preguntó débilmente, Naruto Kun, ¿Por qué? Naruto todavía estaba desconcertado y preguntó, ¿Qué, por qué? Hinata estaba un poco conmocionada en su corazón, y en ese momento, Naruto Kun, en quien estaba pensando, todavía pretendía ser estúpido, lo que la decepcionó demasiado. ¿Por qué mantienes a mi padre bajo control? Hinata rompió a llorar, con los ojos llenos de tristeza. Naruto dijo un poco fríamente, resulta que te enteraste, parece que la habilidad de tus ojos es muy buena, y no en vano he estado planeando durante tanto tiempo. Hinata dijo con incredulidad, Naruto Kun, ¿Me entrenaste solo para este ojo de reencarnación? Sus ojos estaban fijos en Naruto, tratando de ver algo en los ojos de Naruto. ¿Quién es Naruto? Su expresión ya ha sido controlada por él hasta el reino perfecto, ¿Cómo puede ver a través de él? Por supuesto, el ojo de la rueda de escritura y el ojo blanco son los dos grandes ojos del mundo ninja. Antes de que Naruto pudiera terminar de hablar, Hinata interrumpió, pero Naruto Kun, ¿No evolucionaste tú también el ojo de la reencarnación? Naruto se calmó por un momento y dijo, Si fue antes, realmente no me importaba, pero tengo una amante y quiero darle lo mejor. Ayuda, escritura de ojos de chakra, ojos de reencarnación, células intercolumnares, etc. Tan pronto como salieron estas palabras, el corazón de Hinata se rompió y las palabras de Naruto lo destrozaron. Con sus ojos de reencarnación, ella cumplirá con su amado. El corazón de Hinata estaba bloqueado, todo su cuerpo temblaba y dijo con lágrimas en los ojos. En su rostro, Naruto Kun, No es verdad, no es verdad. Naruto dijo, No tengo que mentirte. Ejen. Hinata tosió fuerte, un leve rastro de sangre salió. Naruto reprimió la angustia en su corazón, sin la más mínima expresión, y todavía había algo de frialdad en sus ojos. Esta escena cayó sobre el corazón de Hinata, como una espada afilada. Atrapada en su corazón, Hinata sintió tanto dolor que no podía respirar, preguntó, Naruto Kun, si no te lo doy, pensarás en otras formas. Naruto dijo, Naturalmente, Ninghi es a punto de evolucionar, el suyo también. Hinata negó con la cabeza, No puedes lastimar al hermano Ninghi. Naruto no habló, sus ojos estaban fijos en Hinata, todavía así, tres puntos claros, siete puntos fríos. Hinata sabía que Naruto la estaba dejando tomar una decisión, dijo, Está bien, Naruto Kun me tiene un gran favor, y los logros que tengo hoy se deben a Naruto Kun, solo quiero que Naruto Kun no lastime. El resto de la familia Yuga. Su voz seguía siendo tan suave, estaba muy triste y desconsolada, pero realmente no podía levantar el más mínimo odio en su corazón, incluso si Naruto la lastimara profundamente en este momento, pero en su corazón, Naruto todavía estaba tan caliente, joven de sangre. Naruto dijo, Puedes estar seguro de que hay más ojos de reencarnación y no sirve de nada. Hinata dijo, Espero que Naruto Kun haga lo que dice. Naruto dijo, No digo que sea una buena persona, pero aún así puedo cumplir mi promesa. Hinata arrestó y desenterró a un reencarnado. Ojo, la energía del ojo reencarnado está pasando, y una vez que la energía se agota, el ojo también degenerará en un ojo blanco, un ojo blanco ordinario, Hinata lo selló apresuradamente. Hinata miró a Naruto, forzó una sonrisa y dijo, Naruto Kun, te bendiga. En este momento, el corazón de Naruto tembló, era realmente un bastardo. Pero no importa lo tentador que sea, tiene que hacer esto, es un país de dragones, es de sangre yamuan, no está dispuesto a vivir en tal en un mundo de diferentes dimensiones, todavía es una vida pequeña. Naruto ignoró la sangre en el rostro de Hinata, sus ojos se posaron en el ojo reencarnado y dijo, Gracias. Esta escena irritó a Hinata nuevamente, pero ella no volvió a hablar, se volvió. Después de que ella se fue. Naruto también se fue, primero le informó a Hinata y le pidió que curara las heridas de Hinata, y luego Hegward se fue y regresó al castillo Yanlon. Al ver a Hinata regresar, Hinata Hinata primero le gritó y luego la llevó de regreso a la habitación angustiada. Al mismo tiempo, envió a alguien a invitar a Sakura a Aruno. Este punto se discutió con Naruto antes y, por cierto, dejó que Aruno Sakura viniera a consolar a Hinata y le contara lo que sucedió. Matando dos pájaros de un tiro, la mente de este Naruto es realmente sobria y aterradora, un anillo tras otro, sin problemas. Aruno podía escuchar la narración de Hinata y no lo creía en su corazón, pero no pudo encontrar el más mínimo defecto, le arrancaron los ojos a Hinata y Naruto abandonó la aldea de Konoha. Hinata Hinata dijo, Sakura-chan, tú y Hinata sois buenos amigos, espero que puedas persuadirla bien, sus ojos, encontraré una manera de curarlos. Sakura Aruno dijo, lo haré. Pensó para sí misma que debía preguntarle a Naruto y preguntarle qué diablos estaba pasando. Naruto regresó al castillo Ryu y fue a buscar a Uzumaki Nagato. En este momento, los tres, Uzumaki Nagato, Yaiko y Shiaonan, se están cultivando juntos. Son las personas más cercanas en sus corazones y no están dispuestas a separarse. Al ver la llegada de Naruto, los tres se levantaron y saludaron. Naruto dijo, Nagato, estoy aquí para intercambiar miradas contigo. Mientras hablaba, extendió su mano y, en la palma de su mano, los ojos reencarnados de Hinata yacían en la palma de su mano. Naruto dijo, este ojo de reencarnación, cámbialo contigo por un ojo de reencarnación. Yaiko dijo, la evolución definitiva de los ojos blancos de la familia Yuga. Naruto asintió, no está mal. Yaiko se inclinó de nuevo y dijo, gracias, Lord Yu, por pensar en Nagato. Naruto dijo, tú. Somos bienvenidos, todos son del reino Yanlon, voy a salir a practicar pronto y el reino Yanlon depende de ustedes. Uzumaki Nagato dijo, señor rey dragón, tenga la seguridad de que definitivamente protegeremos el reino Yanlon. Después de charlar con los tres, Nagato de mala gana sacó el ojo de la rueda de escritura y lo reemplazó con un ojo de reencarnación. Al obtener el ojo de la reencarnación, Naruto se llevó a Ninji. En el camino, Ninzi preguntó, señor dragón, ¿me llevarás a Konoha? Naruto dijo, ¿sí? Ninzi no pudo evitar decir, ¿le pasa algo a la familia? Naruto dijo, no es solo que quiero que se lo des a Hinata. Mientras hablaba, Naruto le pasó los ojos a Ninji. Ninzi dijo con sospecha, señor rey dragón. Ninzi pareció pensar en algo y dijo, ¿no es tímido Lord Dragón Kim? Naruto se rascó la cabeza y dijo con calma, esta es la primera vez que le doy algo a una chica y todavía no estoy acostumbrado. Ninzi dijo, el rey dragón no tiene por qué hacerlo, dado que a Hinata le gustas, definitivamente estará encantada si te envías una rueda de escritura. Naruto dijo, pero algo sucedió, y Hinata debería odiarme también. Muerte. Ninzi dijo, señor rey dragón, tienes que dar esto tú mismo para que puedas resolver el malentendido, ¿no? Hinata es gentil y amable, ella te perdonará. Naruto dijo, así es, olvídalo, regresa. Ninzi dijo, solo tengo algunas preguntas de cultivo que necesito hacerte. Los dos regresaron y, en el camino, Naruto resolvió muchas cosas. De dudas para Ninzi, lo que le permitió a Ninzi resolver muchos problemas complejos. Naruto habló sobre el momento en que regresó, y las pocas personas estaban jugando junto al río, y recordó todas las cosas del pasado. Naruto preguntó, ¿recuerdas a Sasuke Uchiha? Ninzi dijo, por supuesto, no lo he visto en mucho tiempo y no sé dónde está ahora. Naruto dijo, supongo que estoy encarcelado. Ninzi dijo, ¿es nuestro enemigo? Naruto dijo, no habrá nadie más que ellos, esta vez Uchiha Itachi nos disparó, se estima que fue chantajeado, Uchiha Itachi es un completo esclavo. Ninzi también dijo, el mayor Itachi, inteligente, traicionero y extremadamente talentoso, debe haber sido atrapado, así que será así. Hace algún tiempo, fui a verlo y estaba de buen humor. Naruto dijo, es natural, con un grupo de niños con él, le va bien. Al regresar a la ciudad de Yanlon, Ninzi miró la espalda de Naruto y dijo, el señor rey dragón también tiene desventajas. Naruto no se fue, estaba en el aire, y después de mirar un rato, se encontró y se fue. Naruto regresó a la aldea de Konoha y encontró a Senju Tsuruma. Senju Tsuruma preguntó, Naruto, ¿no vas a abandonar la experiencia? Naruto dijo, he visto que algo está sucediendo y tendré que quedarme unos días. Senju preguntó, gran cosa. Naruto sonrió levemente, grande o pequeño, viejo, puedes transformar Konoha con todo tu corazón. El pilar de las mil manos preguntó, ¿qué me estás buscando? Naruto sacó el ojo de chakra y dijo, viejo, espero que se lo des a Hinata Hinata. Kiansouzu dijo, este es el ojo de la reencarnación. Por el bien de tu pequeño amante, estás realmente dispuesto a rendirte. Había algo de insatisfacción en su tono, ¿qué pasa? No puedes menospreciar a mi nieta. Naruto dijo, ¿hay algún problema con un ojo de reencarnación por un ojo de reencarnación? Senju confirmó, ¿en serio? Naruto dijo, la pequeña princesa de la familia Yuga todavía está acostada en la cama del hospital. Preguntó Senju Pillar, Uzumaki Nagato. Naruto asintió, solo puede ser él. Naruto tuvo una discusión con los pilares de las mil manos, y los pilares de las mil manos fueron con la familia Yuga. Hinata Hinata vio al antiguo dios y lo atrajo, era un poco impredecible Naruto, ¿no dijo que quería que ninji lo hiciera? ¿Vienes? Senjutsuruma también fue a ver a Hinata y le dio el ojo de la reencarnación, en cuanto al origen, Senjutsuruma mintió y se lo arrebató a la organización Xiao. Hinata no se lo devolvió, la organización Xiao tiene el ojo de la reencarnación, y él el mundo ninja sabe que con la fuerza del dios ninja, no es un problema poder arrebatar uno. Cuando Hinata y otros refinan el ojo de la reencarnación, Naruto le transmitió el mensaje a Hinata y Hinata y le explicó algo, y luego el Hewor regresó a Ciudad Yanlon. Naruto no informó a nadie, estaba en una isla, se convirtió en un clon, controló la energía natural y selló este clon con el poder del verdadero elemento, la fuerza de este clon no es simple, hay 70% de su propio cuerpo, que no es mucho mejor que el actual Nagato. Mientras este doble no se haga añicos, no desaparecerá, a menos que el cuerpo principal desaparezca. Ahora está en el reino de la gran armonía y, para mejorar su fuerza, necesita percibir, comprender el cielo y comprender la normalidad humana, y es imposible ser promovido con orgullo en la tierra en la ciudad de Yanlon. Y este doble es su carta oculta, para proteger la ciudad de Yanlon, incluso si no está allí, no puede temer a enemigos fuertes. También hay vigilancia de la ciudad de Yanlon. Alguien en la oscuridad ya le ha extendido la mano y tiene que cortársela. Después de hacer todo esto, Naruto cambió su rostro y se fue, fuera de la tierra del fuego. Nadie sabe a dónde fue. Esto está asustando a algunas personas, con la fuerza de Naruto Uzumaki, no importa a dónde vaya, será imparable, entre los cuales el más temido, es naturalmente Uchiha Obito y otros, Naruto conoce sus detalles y ellos no conocen la profundidad de Naruto, por esta razón, están migrando nuevamente a la base. En un espacio desconocido hay una persona, un fantasma. El hombre estaba vestido de blanco y sostenía una vara negra y nueve sigilos en la espalda. Un ojo de reencarnación, un ojo de reencarnación y una marca de remolino en la frente. Estos son los Six Dao Immortals del antepasado de la secta ninja en el mundo ninja. Y en este momento, el fantasma está relajando el poder de las reglas y explorando el mundo ninja. Después de un momento, el fantasma se detuvo. El inmortal de los seis caminos preguntó, ¿Puedes averiguar dónde está Naruto Uzumaki? El fantasma negó con la cabeza y dijo, No, las reglas de las artes marciales han crecido, Naruto Uzumaki puede ser bendecido por eso y no puede detectarlo, y ahora que Naruto Uzumaki ha dominado el poder de las reglas, puede disfrazarse. Sí mismo con el poder de las reglas, que es aún más difícil de detectar. Pero este asiento puede garantizar que Naruto Uzumaki todavía esté en el reino Yanlon, y nadie tiene ese tipo de aura de espada excepto él. El inmortal de los seis caminos dijo, Eso es bueno, la dirección futura del mundo ninja está completamente mejorada por Naruto Uzumaki, ¡Wai! Fantón dijo, Ahora no sólo es la tendencia, sino que si las artes marciales se desarrollan rápidamente, el camino ninja definitivamente será destrozado. Los Six Dao Immortals dijeron, Venerable, ¿Puedes usar artes marciales para reducir el cultivo del método ninja? El fantasma dijo con cierta emoción, No, no, decididamente no puedo. Esto desconcertó a los Six Dao Immortals y preguntó, ¿Por qué? El fantasma dijo, Este lugar pertenece sólo al mundo de los ninja, y no puede haber otro poder, de lo contrario, este vacío se hará añicos, todos morirán y en el mundo ninja ya no existirá. Los Six Dao Immortals preguntaron, ¿Es tan serio? Fantón dijo, Aún más grave que esto, el poder que sostiene este mundo es la ley del ninja. Si la ley del ninja desaparece, no habrá poder para sostener este mundo. Los Six Dao Immortals se sintieron un poco raros, pero no pudo decir nada, pero los Six Dao Immortals todavía creían en siete puntos, porque algunas fuerzas desconocidas que había visto, con un movimiento de su mano, atrajeron los cielos y el tierra, entrelazó el poder de la naturaleza, y provocó que el deslizamiento de tierra y la tierra se agrietaran, lo cual no es algo que se pueda hacer cultivando al ninja al extremo. El fantasma dijo, Naruto Uzumaki debería estar en retiro y cultivando en la ciudad de Yanlon. Hay que tener cuidado en la ciudad de Yanlon, esta es una pieza de ajedrez que se ha insertado con gran dificultad. Six Dao Immortals. No te preocupes, no habrá ningún problema. Juntos, Naruto llegó a la tierra de piedra. Una tierra de vagabundos. Cuando Naruto entró en esta ciudad, inmediatamente atrajo la atención de muchas personas, y siete u ocho de cada diez ojos se posaron en él. Naruto guió tranquilamente al caballo, ignorando las miradas de todos. Caminó bajo una pared y se detuvo. Al mirar el aviso de búsqueda publicado en la pared, Naruto afirmó, ¿Qué extraño, de dónde vino este tipo? El aviso de búsqueda en la pared es el clavo de cinco pulgadas en el libro original. La razón por la que Naruto se sorprendió fue porque este clavo de cinco pulgadas era originario del país del té y cometió un robo, por lo que huyó a este país de piedras, pero ahora en el país de Yanlong, ¿es necesario para él? Además, esta es la tarea anterior, han pasado varios años, esta tarea no ha cambiado y el clavo de cinco pulgadas todavía está allí. Sacudiendo la cabeza, Naruto caminó hacia el Hotel Asia en la ciudad. Le dio los caballos al hombre y le pidió al comerciante que le abriera una habitación y vivió en ellos. Cuando Naruto sacó el dinero, muchas personas entrecerraron los ojos y miraron en secreto a Naruto. Naruto afirmó en su corazón, todavía hay gente robando. Por cierto, Naruto preguntó. Tendero, quiero que preguntes sobre algo. Comerciante, cliente, por favor dígalo, pero el precio no es barato. Naruto no habló, sacó algunas monedas de plata y las colocó sobre la mesa. Sin embargo, las escenas de la historia son siempre sorprendentemente similares. Una persona dio un paso adelante, se acercó a Naruto, lo tomó de la mano y le dijo. No es seguro traer tanto dinero, entregáselo al tío Ben para que lo guarde, no te preocupes por el factor de seguridad, en manos del tío Ben. No huirás, este pueblo está lleno de gente mala, ten cuidado que no te entierren. En ese momento, había tres personas en la mesa de la izquierda, y una de ellas dijo. Guay, todavía no puedes jugar. Una persona tiene el pelo largo y parece un corredor callejero, otra es calva, tiene un cabello perforado, y está desnudo, y no es una buena persona, y otra persona también es de pelo largo, con una diadema atada en la cabeza, dejando al descubierto su ojo derecho, y no parece una buena persona. Al decir que este tipo calvo es muy arrogante, giró la cabeza y dijo. Espera, esto viene, hay dinero. Si supiera que la persona a la que le robaron frente a él era actualmente la primera persona en el ninja. Mundo, Naruto Uzumaki, el rey dragón, no sabía cómo se sentiría. Volvió la cabeza para mirar a Naruto y dijo. Pequeño fantasma, no lo sueltes todavía. Naruto dijo. Tío, ¿sabes lo que estás haciendo? Robar a plena luz del día es un delito. El calvo dijo enojado. Varios, suéltalo. Naruto sonrió levemente, le dio una palmada en la mano y el calvo salió volando, y antes de que pudiera reaccionar, Naruto lo echó del hotel con otra patada. Esta es la fuerza de Naruto para contenerse, sin mencionar a Zenyuan, cualquier aliento puede aplastarlo. El calvo que salió volando del hotel tenía el pecho caliente y seguía tosiendo, como si la bilis estuviera a punto de toser y la sangre fluyera por todo el suelo. Naruto dijo. Es simplemente desobediente, es lógico que hayas sobrevivido durante tanto tiempo, deberías agradecerme, después de tantos años, todavía quieres sentirte culpable. Muchas de las personas a su alrededor se pusieron de pie al unísono, y solo unos pocos se sentaron sin moverse. Naruto sonrió y dijo. ¿Qué? Mientras las palabras caían, el cuchillo de una persona ya se había girado horizontalmente hacia Naruto, como si estuviera a punto de cortarle la cabeza con una sola espada. Naruto dijo. Ni siquiera un niño, que te dio el coraje para dispararme. Naruto le arrebató la espada de la mano con una mano, sostuvo la espada, lo aboceteó en la cara con un cuchillo y el abanico salió volando. Naruto no se detuvo, Chakra se dispersó con la espada en su mano, solo para ver eso. Todas las personas que se pusieron de pie, fueron dispersadas apresuradamente por él y amenazó. Chicos, hoy es un pequeño castigo. Espero que recuerden esta lección y la próxima vez que me encuentre con ustedes para cometer un asesinato, pueden morir. Más de una docena de personas se atrevieron a quedarse, y uno a uno corrieron por el suelo, incluso el calvo que ni siquiera podía mantenerse en pie subía más rápido que los demás. En el hotel todavía había algunas personas, miraron a Naruto y en sus corazones etiquetaron a Naruto como no provocado, esta es una persona despiadada y un maestro del ninjutsu. El comerciante tragó saliva, vio a Naruto girar la cabeza y dijo primero. Cliente, ¿qué acaba de preguntar? Naruto dijo. Vi una recompensa con un clavo de 5 pulgadas publicada aquí, ¿todavía está vivo? El comerciante sacudió la cabeza y dijo. Lo siento, no sé nada de esto. Se ofrece una recompensa de 3 millones y él, el dueño de un pequeño hotel, no puede permitirse el lujo de provocarlo. Naruto sonrió, Naruto naturalmente vio que este jefe no quería decirlo y tenía miedo de tener problemas. Esto tiene sentido, después de todo, para quien no teme a la muerte. Cuando el comerciante vio a Naruto subir las escaleras, sintió un sudor frío, se alegró mucho en su corazón y afirmó. Afortunadamente, esta persona no es una persona malvada y no lo avergonzó, de lo contrario habría sufrido. Naruto regresó a su habitación, meditó y hizo pranayama durante unas horas, guardó sus ejercicios, bajó las escaleras y salió del hotel. Un hombre camina lentamente por el mercado de la ciudad. Esta vez la gente alrededor miró a Naruto, con una mirada de miedo en sus ojos, sus grandes logros en el hotel ya los conocían, una persona contra más de 10 personas, fácilmente derrotada, esta no es una oveja gorda, esta es un tigre feroz, es un pueblo al que no se puede provocar y sus ojos tienen que ser más brillantes. Deambulando así, esta es la primera vez en más de 10 años que Naruto, en el pasado, no tenía ninguna posibilidad en Konoha, caminó aquí y regañó allá, no tenía el corazón para deambular, y tenía que impedir que el simio volara y espiara. Mientras caminaba, había una relajación indescriptible en su corazón, los hilos que habían estado tensos en el pasado se aflojaron, pasó por los puestos y Naruto compró algunos bocadillos y una botella de sake, y comió durante todo el camino. Nadando, Naruto abandonó la ciudad comercial. La gente en la ciudad comercial, se sintió inexplicablemente aliviada al ver a Naruto irse, este asesino se fue y pudieron relajarse un poco. No sé cuánto caminé, pero estaba oscureciendo un poco. Un estallido de sonido llamó la atención de Naruto. Con un aliento familiar, un rugido familiar, Naruto se acercó. Es realmente un camino angosto. ¿No son algunas personas que se reunieron en el hotel durante el día? Ahora están haciendo el mal y robando el dinero. Es un pequeño pueblo con solo unas 10 familias y una población de solo 40 o 50 personas. Frente a estas más de una docena de personas viciosas, naturalmente no eran oponentes y se arrodillaron en el suelo uno por uno, exigiendo que entregaran su dinero. Varios de los aldeanos tenían manos y pies rotos, así como dos niños. Esto enojó a Naruto, estas cosas diversas, imperdonables. Naruto salió lentamente, su movimiento atrajo la atención del grupo. Cuando vieron a Naruto, sus rostros no pudieron evitar cambiar drásticamente, y el calvo dijo con voz temblorosa. Eres, eres tú. Inconscientemente retrocedió unos pasos, y lo que sucedió hoy está naturalmente fresco en mi mente. Memoria. Memoria. Dijo Naruto con voz de bosque, muy bien, parece que no has sentido la muerte, y hoy te mostraré algo. Extendiendo la mano y succionando, el cuchillo en la mano de un asesino, fue succionado por la mano de Naruto. El calvo gritó, estamos equivocados, estamos equivocados, perdónanos, perdónanos. Naruto dijo, es tarde. Naruto había desaparecido y nadie podía verlo. Gritos terribles resonaron por todo el pueblo. Naruto se detuvo, la última gota de sangre se deslizó de la espada en su mano. Un cuchillo ordinario que ya no puede serlo, este momento es completamente la guadaña de la muerte. Naruto no mató a nadie, matar a este grupo de bestias no fue su mayor castigo, dejarlos vivir fue su mayor castigo. Cada uno de ellos tenía una pierna y una mano rotas. No morirán, si no reciben tratamiento, inevitablemente morirán desangrados, todas las opciones están en sus propias manos, eligen vivir, esta vida es dolorosa. Naruto dijo, cuando te veo, estoy enfermo. Hice algunos chakras, envolvía más de una docena de personas y con un movimiento de mi mano, estas más de 10 personas estaban a 10 millas de distancia. Al ver esto, los aldeanos agradecieron a Naruto por salvarle la vida. Uno de los niños de 7 u 8 años dio un paso adelante, se arrodilló y dijo, mi señor, ¿puede enseñarme a cultivarme? Mientras hablaba, se inclinó varias veces, con los ojos llenos de esperanza. En esta era, si no tienes fuerza, no podrás controlar tu destino y solo serás intimidado. Al ver esto, los otros niños de la aldea también se arrodillaron frente a Naruto y le pidieron que les dijera que se cultivaran. Naruto lo miró y dijo, pero no tienes el talento para practicar ninjutsu, así que no puedes practicar ninjutsu. Al escuchar esto, los ojos de los niños se llenaron de soledad, ¿o no? El anciano de la aldea también sollozó, realmente podrían vivir así. Al ver esto, Naruto pensó por un momento y dijo, tú no puedo cultivarme al estilo niña, pero hay una cosa que deberías poder cultivar. Todos miraron a Naruto con ojos esperanzados. Naruto dijo, ¿has oído hablar de las artes marciales? El jefe de la aldea lo escuchó, asintió y dijo, he oído que hay viajeros del grupo de viaje, han estado en nuestra aldea y han hablado sobre artes marciales, el país de Yanlong es el país de las artes marciales, y el el rey dragón es Naruto Uzumaki, la primera persona en el mundo ninja, y es muy poderoso. Naruto dijo, si, el fundó las artes marciales, que son muy diferentes del cultivo del método ninja. Naruto dijo, no, lo viste hace un momento, usé ninjutsu, una vez viajé al imperio Yanlong, y obtuve algunos métodos de cultivo de artes marciales. El jefe de la aldea asintió, así que ese es el caso, mi señor, el reino Yanlong es realmente lleno de flores, no hay hambre, no hay guerra, todos somos iguales. Muchos turistas vienen aquí y hablan de ello cuando se detienen aquí, y todos sienten envidia. Es solo que tienen miedo, miedo de que esto sea falso, por lo que no se atreven a irse fácilmente. Naruto dijo, si ahí no hay guerra, esto realmente no es necesariamente, verás, hace algún tiempo, la alianza ninja atacó el país Yanlong a lo grande, por lo que esto es imposible sin guerra, mientras haya gente, habrá guerra. Pero comparado con aquí, de hecho se puede llamar el cielo en la tierra, de hecho no hay hambre, no hay agujeros en la ropa de todos, no hay reparación, los malvados han hecho el mal, y fueron inmediatamente arrestados por los agentes de policía. Este es un país que él ha construido, y Naruto, naturalmente, tiene que promocionarlo, entre los cuales está dispuesto a aceptar refugiados que sufren miles de dificultades, distribuir tierras y casas, recibir subsidios de subsistencia, etc. Al escuchar esto, los aldeanos sintieron envidia y sus ojos mostraron anhelo, ansiosos por volar al reino Yanlong, pero no podían ahora, el país del fuego no los dejaría ir al reino Yanlong. El niño a la cabeza dijo, mi señor, enséñeme a cultivar artes marciales, y cuando tenga éxito en cultivarlas, llevaré a la gente de la aldea al reino Yanlong. Naruto dijo, Está bien enseñarte a cultivarte, pero hay una condición. No puedes dejar que nadie sepa que te estás cultivando y aún así mantienes un perfil bajo como antes. Los aldeanos naturalmente estuvieron de acuerdo, y antes tenían la fuerza, serían reyes discretos. De esta forma, Naruto se quedó aquí. Al enseñar a los aldeanos a cultivarse, Naruto primero inculcó el espíritu de las artes marciales en todos, imprimiendo este espíritu en lo más profundo de sus mentes. Naruto transmitió un método de cultivo físico y un método de cultivo de artes marciales a los aldeanos, y ellos pueden cultivarse hasta la cima de las artes marciales. En cuanto a lo anterior, sólo pueden convertirse en la gente del reino Yanlong y sólo pueden cultivarse. Fuera del reino Yanlong, se formó la primera aldea de artes marciales. El pueblo no tiene nombre, ya que aún no lo merece. Naruto dijo casualmente, Si trabajas tan duro, entonces se llama Strugle Villaje. Esto fue aceptado por todos, estaban felices, les gustó el nombre. Naruto se tocó la nariz, está bien, si les gusta. En Strugle Villaje, una estadía este 20 días. Todos cultivaban, y cuando terminaban de hacer su trabajo, exprimieron el tiempo para cultivarse, y había 47 personas en Strugle Villaje, de las cuales sólo 8 podían sentir el aliento interno y sólo 6 podían cultivarse físicamente. Más de 40 personas, más de 10 personas pueden cultivarse, Naruto ya me siento muy aliviado, un tercio, si un país tiene un tercio de la gente que puede cultivar, y mucho menos aplastar el mundo ninja, romper el mundo ninja es algo fácil. Naruto también pidió a los aldeanos que aceptaran refugiados, aceptaran otras aldeas, y elegir lo mejor para enseñar el método de cultivo. Después de algunas enseñanzas serias, el jefe de la aldea lo escribió uno por uno, y era como un tesoro. Naruto se fue, tenía que continuar su viaje, durante este tiempo, su propia comprensión también era más profunda, desde el momento en que salió hasta el presente, sintió que el cultivo durante este periodo valía un año de retiro. Antes de abandonar el pueblo de Strugle, y aún no había caminado 30 millas, lo detuvieron. Naruto quedó atónito y dijo, ¿Eres tú, Five-Inch Nail? Realmente no esperaba que estos clavos de 5 pulgadas se atrevieran a salir. Un kunclavo, parece que tú también estás aquí para cazarme, ¿eres un cazarrecompensas o una aldea ninja? Naruto negó con la cabeza. Y dijo, Ninguno de los dos. Soy el rey dragón, ¿Cómo puedo ser un cazarrecompensas y un ninja? El clavo de 5 pulgadas decía, Quienquiera que seas, entrega todos los artículos y lárgate. El tono era frío. Naruto dijo, Clavos de 5 pulgadas, realmente tienes el coraje de interponerte en mi camino. Un kunclavo. Es inútil hablar más. Entonces, lo vi agarrar un clavo de su mochila, luego arrojarlo al cielo y comenzó a sellar. Naruto dijo, ¿Varillas de torpedo ninja? Levantando la mano, chakra se convirtió en succión y succionó el clavo en su mano. Dale la vuelta y el clavo debería vibrar. Naruto apretó las palmas de las manos, clavó la mirada en todo y dijo, Por favor continúa. Al ver esto, las pupilas del clavo de 5 pulgadas se contrajeron, esta velocidad era demasiado rápida, lo chupó casualmente y chupó todos los clavos, pero aún no había terminado y dijo, Hazlo. Nadie salió volando en la oscuridad y todos estaban sellados. Ninja torpedo rod. Naturalmente, estaban preparados. Inumerables alfileres salieron volando del suelo, perforando el cuerpo de Naruto con agujeros. Clavos de 5 pulgadas. Doppelganger. Naruto dijo a un lado, Mal, es velocidad, velocidad. El clavo de 5 pulgadas dijo, Deja una imagen secundaria, una velocidad tan rápida, sin mencionar la fuerza del ninja de las sombras, ¿Quién eres? Naruto chasqueó las orejas y dijo, Un turista. La cobardía en su corazón era tímida, sabía que la fuerza de Naruto era completamente más fuerte que él, y definitivamente no era su oponente, y de repente preguntó, ¿Estás aquí para arrestarme? Naruto dijo, Por supuesto que no, ¿Cómo puedo tener tiempo libre para atraparte? Parece que quieres que te deje ir, ¿Verdad? El clavo de 5 pulgadas se inclinó y saludó, Soy yo el imprudente, y todavía espero. Grita. El cuerpo de Naruto brilló y reapareció, pellizcando ya el cuello del clavo de 5 pulgadas y dijo, Te odio tanto, así que tienes que morir. Sin mencionar el robo de las reliquias culturales de Miyanlon. Pero también matando gente, ¿Cómo puedo dejarlo ir? Al ver que Naruto pellizcó el clavo de 5 pulgadas, las 5 personas con sombreros a su alrededor unieron fuerzas para formar un sello y atacar a Naruto nuevamente. Naruto perdió un poco de impulso, sacudió directamente a las 5 personas y murió violentamente. Naruto no es un buen hombre ni una buena mujer, fue un despiadado rey abisal en su vida anterior. Niños en la oscuridad, ¿no salen? Naruto miró en una dirección y sonrió. Un hombre con sombrero salió del bosque y en su cintura había un cuchillo rápido, ligeramente desenvainado. Naruto sonrió y dijo, ¿Quieres hacerme algo? El hombre asintió, su cabeza es muy valiosa, necesito este dinero. Naruto dijo, incluso si no eres mi rival, ¿todavía quieres esta cabeza? El sombrerero asintió, ¿Sí? Naruto preguntó, ¿Eres un cazador? El sombrerero asintió, ¿Sí? Y recompensa dijo, ¿Puedes darme su vida? Hubo algunos toques y confesiones en sus ojos, y parecía que realmente estaba en un gran problema. Naruto pensó por un momento y dijo, Bien. Después de hablar, arrojó el clavo de 5 pulgadas, y antes de tirarlo, abolió su chakra, para que no fuera un demonio. Ahogó. El hombre del sombrero desenvainó su cuchillo, y cortó la cabeza de un clavo de 5 pulgadas con una sola espada. El personaje, que todavía vivió durante muchos episodios del libro original, murió así y quería cultivar, y el protagonista casi fue golpeado por él. Naruto dijo, Buena técnica con la espada. Naruto asintió y dijo, Kiyokawa O'Juan, tu técnica con la espada es un poco rápida, pero es una lástima que aún no hayas entendido la técnica real con la espada. Kiyokawa O'Juan, que originalmente quería irse, hizo una pausa y preguntó, ¿Técnica de espada real? Naruto dijo, ¿Sí, conoces la batalla entre ninjas y guerreros? Kiyokawa O'Juan asintió, Por supuesto, el rey dragón Uzumaki Naruto el geuorte es invencible y ya es mentira. Naruto dijo en su corazón, Gracias por el cumplido. ¿Entonces has oído hablar de Uchiha Shisui, ¿Verdad? Preguntó Naruto nuevamente. Kiyokawa O'Juan asintió nuevamente. Uchiha detiene el agua, el gran mayordomo del reino Yanlon. Naruto dijo, Él está practicando el manejo de la espada, si quieres ir más lejos en el manejo de la espada, puedes ir al reino Yanlon, y cuando vayas allí, entenderás que es el manejo de la espada. Kiyokawa preguntó, ¿Lo has visto? Naruto asintió y dijo, El guerrero y el ninja luchan, yo estaba observando desde una gran distancia, y el Uchiha detuvo el agua con una espada, el cielo se oscureció un poco y él se cortó el espacio. Tu vaso no es mala, pero tienes un buen maestro y Uchiha es la mejor opción, dijo Kim Chuan a O'Juan. Si existe la posibilidad, definitivamente regresaré. Saludó a Naruto antes de girarse para irse. Naruto miró su espalda y afirmó, Es una buena mano con el cuchillo, únete al Yanlong y, en 10 años, superará al legendario ninja. Entonces, afirmó Naruto, es por eso que ni siquiera provoqué este clavo de 5 pulgadas, porque él está aquí, es realmente extraño. Naruto no pensó deliberadamente en conseguir el clavo de 5 pulgadas, es lógico que mientras no lo buscara, no debería haberlo visto, pero este tipo en realidad le robó. Esto es muy irrazonable. En la ciudad comercial del país de piedras, limpió a algunos asesinos, debería haber una difusión, además, esos asesinos fueron tan miserables por él, su reputación no debería difundirse, estas 5 pulgadas clavadas en el país de piedras, escuchando los rumores, se esconderá muy lejos, y él no se escondió, sino que vino a robarle, esto no debería haber sucedido en absoluto. Naruto dijo mientras caminaba, me pregunto si los personajes en otros lugares han cambiado. Naruto necesitaba comprar algo y regresó al mercado de la ciudad. Entró en la ciudad comercial y mucha gente entró en secreto a la casa. Mucha gente decía en su corazón, esta persona ha desaparecido por más de 20 días, ¿cómo podrá regresar? Muchos de los miserables, más de una docena de personas, lo vieron y no querían ser esas personas. Naruto se tocó la nariz y dijo en su corazón, parece que no he hecho nada, ¿no solo castigué a algunas personas malvadas? Si estas personas supieran lo que hay en su corazón, dirían, pero somos también malvado, y si estás enojado, no estaremos allí. Naruto compró algo y se fue. Al vender cosas, el dueño de la tienda estaba ansioso por acompañar a Naruto con cuidado, con una mirada objetiva de lo que quieres, de nada. Solo tómalo, no hay dinero. Muchas personas en la ciudad comercial escucharon a Naruto irse, bebieron dos pasos más y celebraron por sí mismos, pensando en ellos, los dioses feroces eran crueles y hubo momentos en los que estaban consternados. Naruto caminó todo en el camino, se detuvo por completo y habían pasado cuatro meses en un abrir y cerrar de ojos. En el camino, difundió en secreto las artes marciales en cinco pequeñas aldeas, plantó semillas de artes marciales y, después de unos años, debería poder para cultivar troncos de árboles. Durante este tiempo, la tierra del fuego estaba en pleno apogeo. La tierra del fuego estaba en manos del pilar de las mil manos y comenzó a reformarse a lo grande. El pilar de las mil manos llamó a todas las personas a fusionarse en el reino Yanlong, propagando la idea del reino Yanlong, propagando la idea de que todos son iguales y cortando la red de relaciones entrelazadas de muchas familias Dainio una por una. En solo cuatro meses, la mitad del territorio de la nación del fuego se incorporó al reino Yanlong. Por supuesto, esto también depende de la influencia de los pilares de las mil manos, el prestigio de los pilares de las mil manos en la nación del fuego es muy alto, incluso si ha estado muerto durante décadas, la adoración de la gente de la nación del fuego no lo ha hecho. Debilitado mucho. Al unirse al reino Yanlong, naturalmente, hubo muchas personas que no quisieron, reunieron fuerzas y comenzaron a resistir. No hubo represión sangrienta entre los pilares de las mil manos, y los Dainio todavía estaban reunidos para resistirlo. Y lo que hay que hacer entre el pilar de las mil manos es esperar, esperar a que el transporte de recursos detenga el agua. Los dos son una gran alianza, y se han transportado innumerables recursos desde la tierra Yanlong al país del fuego, y el territorio del territorio Yanlong se ha transformado en el territorio del territorio Yanlong, y bajo la vigorosa construcción de los dos. De ellos, ya existe una brecha significativa en comparación con el territorio que aún no se ha transformado en el territorio Yanlong. Los civiles tienen una buena vida y esperanzas de vida, especialmente los civiles que han sido intimidados por la red de la familia Dainio, y están aún más agradecidos con el reino Yanlong, han olvidado que solían ser la gente del país del fuego, y sólo admiten que son gente de Yanlong. El cultivo de artes marciales, naturalmente, no se puede olvidar, bajo la enseñanza de un grupo de maestros, la tierra del fuego, no, hay que decir que el reino Yanlong ha desatado una tormenta en el cultivo de artes marciales. La tierra del viento, después de la llegada de Jiraiya y Yoso Yairo, los dos fueron primero a Sandiden Villaje. Raksa desaparece de nuevo y aparece en la cabeza de la mano de poder y Kankuro. Y la actual Sandiden Villaje ya está en pánico, los ninjas liderados por Luosha son la columna vertebral de Sandiden Villaje, y la actual Sandiden Villaje lleva el nombre de las cinco grandes aldeas niña, de hecho, ya está vacía. Xenoki compite en secreto, Sandiden Villaje será vulnerable. Kankuro y Temari estaban encantados de ver regresar a mi Airo. Kankuro dijo, soy Airo, has vuelto. Airo dijo inexpresivamente, sí, volveré. Temari dijo, amo a Lu, regresaste justo a tiempo, Sandiden Villaje te necesita. Ella ha visto la fuerza de su hermano menor, es ridículamente fuerte y su padre fue derrotado. Si no fuera por el afecto familiar en mi corazón, la vida de mi padre podría llegar a su fin. Kankyulan dijo, yo amo a Lu, viniste a crear la sombra de Shain Villaje, tu fuerza es completamente suficiente. Ahora él es la sombra de Sandiden Villaje, y debido a que Temari no está muy lejos, cae sobre él. Kankyulan es la sombra de Shain Villaje, y su sangre es suficiente, después de todo, él es el hijo de Luosha, pero su fuerza realmente no puede soportar la escena, si amo a Lu, que se atreve a decir cosas irresponsables. Airo dijo seriamente, ¿quieres que sea el cacecaje? Sí, pero debes elegir por ti mismo el corazón de Temari estaba alerta y tenía un mal presentimiento. Kankyuro dijo, está bien, tú eres la sombra del viento, te escucharé en todo. Y Ailu dijo con frialdad, escúchame para todo, luego quiero que te unas a Yanlong y fusiones Wing Country con Yanlong Country, ¿estás de acuerdo? Tan pronto como salieron estas palabras, los ojos de Temari y Kankyuro cambiaron mientras miraban a Mi Airo. El rostro de Kankyuro ya no estaba feliz, se hundió y dijo, amo a Lu, ¿qué quieres decir con esto? Yo, Ailu, dije, vine a la Tierra del Viento con el propósito de establecer la distribución del Reino Yanlong aquí, y anexando el territorio de la Tierra del Viento al Reino Yanlong. Temari gritó, amo a Lu, cállate, ¿sabes lo que dijiste de nuevo? Si se corre la voz, inevitablemente será regañado. ¿Por 10,000 personas? Amo a Lu dijo, déjalos regañar, no me importa. Ha estado en un ambiente así desde que era un niño, lo ha soportado todo en ese momento, ¿cómo no? ¿soportarlo ahora? Cancuro dijo, amo a Lu, ¿por qué, por qué haces esto? Porque no quiero que los aldeanos sufran, quiero que mis familiares tengan una buena vida, quiero que este país no tenga guerra, quiero paz verdadera. No importa cómo lo acusaron los aldeanos de Shayin Villaje en el pasado. Qué excesivo, yo a Ilu no pensé en venganza, con su fuerza actual, si quisiera tomar represalias, esta aldea Shayin podría ser destruida. Temari dijo, pero no necesitamos fusionarnos con el reino Yanlong, ¿no es bueno ser nosotros mismos? Y Airo dijo, si el país del viento no se fusiona con el Yanlong, inevitablemente se sentirá solo, cuando estaba en la ciudad del dragón, el señor del pilar fue resucitado por el rey dragón, vagaba por el dragón, y también tomó la decisión de fusionar el país del fuego y el país del dragón y en el territorio del país del dragón. Los dos no hablaron, entre el pilar de las mil manos, el dios ninja, su la toma de decisiones afectará inevitablemente la toma de decisiones de muchas personas en el mundo ninja. Con su guía, la tierra del fuego probablemente se convertirá en el territorio de Yanlong. Y Airo continuó, no te obligaré, como elijas depende de ti, la tierra del viento está sufriendo, si alguien está dispuesto a unirse al Yanlong, espero que no lo obstaculices, no quiero hacer un movimiento con mis parientes. Temari dijo, Amo a Luo, ¿te dijo el rey dragón quien está detrás de mi padre? Y Ailuo dijo, por supuesto, él no es un humano, es una existencia que no podemos alcanzar ahora, el reino Yanlong, solo el rey dragón, puede estar al lado de él. Temari preguntó de nuevo, ¿qué tan fuerte es Naruto Uzumaki ahora? Amo a Luo, incluso si los seis inmortales resucitarán. Ailuo interrumpió a su hermana y le dijo, ¿necesitas al rey dragón? Mientras el rey dragón de una orden, un ejército de cien mil guerreros inevitablemente luchará por ello, y la tierra del viento ya no será la tierra del viento en menos de tres meses. Temari sollozó y dijo, Amo a Luo, no te detendremos, pero espero que no tengas una maldita guerra. Amo a Luo y dijo, gracias. La tierra de los pájaros, Naruto viajó hasta aquí. Tengo que decir que la capital de este país de las aves es realmente hermosa, ubicada a la orilla de un lago donde viven las aves, rodeada de lagos y exuberante vegetación, es un pueblo hermoso y tranquilo. Es solo que bajo esta hermosa superficie, la naturaleza también es torpe y sucia. Naruto dijo, Big Country, me pregunto si la misión aquí se ha completado. Después de algunas investigaciones, la misión de Naruto al país de los pájaros fue emitida, y Konoha también había enviado a alguien para completarla, pero fue solo que Ongmin fue encarcelado y no ejecutado. Por supuesto, esta es naturalmente una persona famosa, por lo que sobrevivió. Naruto dijo, ¿Quién es ese cazar recompensas que realmente amenaza al falso Menzon? Originalmente, el líder del Daimyo ya estaba destinado a ser derrotado, pero mató a un cazar recompensas y destacó al falso Menzon y a otros, rescató a los muertos malditos y disuadió al falso Menzon, pero no se atrevió a hacerlo. Actuar. Actuar. El Daimyo también aprovechó esto para lidiar con Menzon, y nunca ha podido matar a Ongmin, hasta ahora. Naruto dijo, ¿Esta escoba guerrera errante no está muerta, ya veré, qué pasará si no muere? Naruto fue a visitar al falso Menzon en nombre de un ninja errante, y el falso Menzon le dio la bienvenida. Naruto entró y se sentó a hablar. Debo decir que Menzon, que se convirtió en una escoba, realmente tiene la apariencia de un monje de alto rango, amable. Bron dijo, ¿Eres un ninja errante? Naruto dijo, ya no debería ser un ninja errante. La escoba dijo, ¿Cómo se dice eso? Naruto dijo, he viajado a los cuatro reinos, he estado en el país Janlong y obtuve algunos métodos superficiales de cultivo de artes marciales, y estoy fusionando el cultivo de ninja con el cultivo de artes marciales. Interesado y preguntó ansiosamente, ¿Cómo está la situación? Naruto negó con la cabeza, No funcionó, este método de cultivo de artes marciales es más fuerte que el cultivo ninja, y el chakra se almacena en el cuerpo e inevitablemente será absorbido y devorado. La escoba dijo, es una lástima. Un rastro de decepción brilló en sus ojos, también querían ir al reino Janlong, pero no se atrevieron, lo que hicieron no se podía poner sobre la mesa, si Janlong el reino los de ámbula, no tendrán escapatoria. Naruto dijo, No hay lástima, estoy transformando lentamente a Chuk en un cultivador interno de artes marciales, ahora, se siente maravilloso, y en el futuro, no seré un ninja errante. Sino un guerrero errante. Bron realmente quería pedir ejercicios de artes marciales, pero ahora es un gran monje y no puede mostrar sus cosas, si no desea conseguir un gran monje, por lo que pregunto, ¿Tiene su excelencia un lugar donde quedarse? Naruto dijo, Te visité, así que fui a buscar un hotel para instalarme. La escoba dijo, Si no te desagrada, te quedarás en la mansión. Tengo muchas casas vacías aquí y hay suficientes para decenas de personas. Naruto dijo, ¿No sería así? Es demasiado problema. La escoba agitó la mano, No es problemático, no es problemático, originalmente estaba desierto aquí, y contigo viviendo allí, el patio puede estar más animado. La fuerza de estas tonterías realmente no es débil, hace frío, la mayoría de sus subordinados están aquí, ¿Cómo puede hacer frío? Naruto dijo, Entonces de nada. De esta manera, Naruto vivía en la mansión capital. Y se convirtió en un huésped distinguido de la escoba. Naruto sabía lo que iba a hacer la escoba, así que le dio un defecto y le pidió que buscara en su paquete y obtuviera el método de cultivo de artes marciales. Este es realmente un ejercicio de artes marciales superficial, sigue siendo un ejercicio de artes marciales muy dominante, pero sólo se puede cultivar en el reino de 3 grados, si quieres practicar, necesitas hacer ejercicios de seguimiento, esta escoba es la fuerza máxima del ninja medio, y varios de sus subordinados, es sólo el reino ninja medio, si practican los ejercicios de artes marciales, la fuerza no ha mejorado, sino que ha disminuido, pero no pueden recurrir al método ninja. La escena debe ser interesante. Naruto se fue como un clon de la sombra, y el cuerpo principal quedó en la casa de incógnito, y pronto, alguien abrió la puerta, entró a la casa, rebuscó en la cama de Naruto, encontró los ejercicios de artes marciales dejados por Naruto y se fue directamente. Naruto lo siguió y el hombre regresó a la habitación de la escoba. Sólo había una escoba en el suelo, pero arriba había 7 u 8 personas. La escoba miró los ejercicios y dijo por un momento, esta técnica de artes marciales es realmente ingeniosa y es completamente diferente del cultivo del método de la tolerancia, ¿cuál de ustedes practicará primero? Uno de ellos dijo, yo iré primero. Este hombre cayó al suelo y se hizo cargo de los ejercicios. Naruto dijo en secreto, estoy muy atento, pero desafortunadamente, sólo la capa frontal de los ejercicios es verdadera y la parte posterior es toda falsa, buena suerte para ti. Para el grupo de las escobas, a Naruto realmente no le gusta, las mil personas del país de los pájaros son bastante sensatas y sus habilidades no son malas, por lo que los plebeyos pueden vivir en paz y felicidad, pero esta persona tiene intenciones siniestras. Sin mencionar matarlo, pero también decir que su hijo ha hecho que el país de los pájaros entre en pánico, y más aún que muchos civiles son apuñalados, esa gente debería estar condenada. Sin embargo, este hombre no puede morir, y es más interesante dejarlo sufrir que morir con su cuerpo. Para que pudieran copiar los ejercicios antes de volver a colocarlos, Naruto jugó hasta la noche anterior a su regreso. Bron lo invitó a cenar y Naruto, naturalmente, fue. Naruto dijo mientras comía, los civiles del país de los pájaros están muy felices y no quiero dejar este lugar próspero. Bron dijo, entonces quédate, puedo decir algo en el país de los pájaros y nadie dirá nada sobre ti. Naruto dijo, todavía no es necesario, me gusta viajar, ver los cuatro reinos y sentir vida. Esto es cierto y no hay falsedad. Es una lástima, dijo Bron. Naruto preguntó, hoy escuché rumores, ¿qué está pasando con los samuráis malditos? Bron dijo, esto también es lo que quiero explicarte, no camines de noche, el guerrero maldito ya ha hecho daño a muchas personas. Lo que dijo fue un poco compasivo y compasivo, y si no supiera quién era, muchas personas se habrían dejado engañar por él. Pero Naruto no está entre ellos, mata excesivamente y su sentido de aura asesina es demasiado interesado, ¿cómo puede un monje tan amable tener un aura tan asesina? Naruto dijo, ¿no puedes captarlo? Él no es un humano en absoluto, es un fantasma, que va y viene sin dejar rastro. Jeje, lo siento, no soy un niño, y además, incluso he visto muertes, fantasmas, no pueden asustarme. Naruto dijo, curiosamente, me gustaría ver a este supuesto fantasma. Al ver que la escoba estaba a punto de disuadirlo, Naruto dijo, no te preocupes, ten la seguridad, solo un fantasma, no me importa todavía, no tengo fuerzas, ¿cómo puedo viajar por todas partes? Habiendo conseguido un lugar frecuentado por samuráis malditos, Naruto se apresuró a proteger al conejo. La escoba parecía estar preocupada por él y en secreto envió a alguien para que la siguiera. Los ojos de chakra de Naruto se volvieron y la persona que lo seguía en secreto cayó en una fantasía. Es broma, quiere hablar con este pequeño señor del campo, ¿cómo puede su grupo molestarlo? Si no quisiera matarlos, lo habría hecho hace mucho tiempo. El viento soplaba, sombrío, y se oía un leve sonido espeluznante, que no era algo que se pudiera encontrar en circunstancias normales. Naruto dijo, no está en su lugar. Este poco de atmósfera no es suficiente para registrarse en el corazón, o en la atmósfera de la vida anterior, el corazón está frío por 7 puntos, el cuerpo está frío por 3 grados y el alma puede asustarse. Vete. Un momento después, un guerrero con armadura descendió del cielo, revoloteando, incluso fantasmal. Naruto refunfuñó en su corazón, ¿cómo la engañó hasta ahora? Desde tal distancia, Naruto todavía podía oler la fragancia corporal que emanaba de ella. No es culpa de nada más, la nariz de Naruto es sensible. Naruto miró al samurái maldito que llegó lentamente, aprendió a luchar en una guerra fría y actuó un poco asustado. La razón por la que Toki salió fue, porque escuchó que Menzon se había reunido con una persona, parecía darle gran importancia y quería venir y echar un vistazo. Entonces, Naruto sonrió y dijo, te miente, no me asustarás, pequeña. Los pasos del guerrero maldito se detuvieron y estaba a punto de levantarse y desaparecer. Con mucha decisión, ella entendió que esta persona no es algo con lo que pueda lidiar y no irá primero. Naruto apareció a su lado y dijo, pequeño señor. Hablemos. Dijo Naruto, tirando de la cuerda levantada del Toki, evitando que ella se moviera. Sin esperar a que ella hablara, Naruto cortó el hilo de su cometa, la detuvo y abandonó la capital temporalmente. Naruto llevó el ibis a un bosque en las afueras de la ciudad antes de aterrizar. Esta vez, Toki habló primero y preguntó, ¿Quién eres? Naruto dijo, un viajero lejano, ahora también se puede decir que es tu salvación. Toki dijo, ¿Qué sabes? Naruto dijo, es naturalmente mucho, como si fueras una niña pequeña. Toki dijo, tengo 19 años. Naruto dijo, oh, eso no es pequeño, está bien, es una niña grande, ¿verdad? Eres una niña grande, es solo un poco plana, no puedes verla. Toki. Punto punto punto. Esta persona es tan molesta que no está obligada a disfrazarse de rey. Naruto continuó, también sé sobre la muerte de tu padre y tu hermano, que estás pretendiendo ser el señor. Del país, y que también conoce la identidad del falso Mengzon y su propósito. Bang. Toki se arrodilló, había estado tan cansada de todos estos años, que escuchó a Naruto decir esto y lloró, por favor, ayúdame a vengarme, puedo pagar cualquier cosa, incluida mi vida. Con un, gesto con la mano, Naruto ayudó a Toki a ponerse de pie y le dijo, puedo ayudarte a vengarte, pero tienes que vengarte tú mismo. Toki sacudió la cabeza y dijo, pero no puedo, no puedo hacerlo. Naruto dijo, para mí, medio mes es suficiente. Él todavía tiene confianza en esto, y no debería ser un problema enseñarle a Toki el cultivo de artes marciales, y con sus calificaciones, ella abrirá el contexto y se convertirá en un producto de artes marciales. Toki dijo con una mirada esperanzada, ¿en serio? Naruto dijo, por supuesto, pero necesito que me prometas una condición. Toki, tú dices. Primero, Gia Mengzon y su grupo no pueden morir, pueden cortarse las manos y los pies y abolir Chakra. Toki no podía esperar para decir, esto es bueno, déjalo sobrevivir y no morir. Naruto. Esta pequeña niña está llena de espíritu asesino. Luego, fue la inculcación por parte de Naruto del espíritu de artes marciales de Toki lo que, le enseñó técnicas de artes marciales, e incluso la ayudó a romper los puntos de acupuntura, condensar la energía natural en elementos verdaderos, y convertirlos en su fuerza interna. Cuando Toki superó la fuerza del segundo rango de artes marciales, Naruto dijo, ven aquí primero, y cuando estabilices el reino, te ayudaré de nuevo. Toki saludó, gracias, gracias. La voz lloraba, había vivido en la oscuridad durante tanto tiempo, y esta era la primera vez que veía la luz. Naruto dijo, no, practica bien. Toki, ¿sí? Toki regresó y Naruto, naturalmente, volvió a jugar. La persona que secretamente lo sujetaba todavía estaba en la ilusión, y en esta ilusión, estaba espiando a Naruto. Naruto regresó y resolvió el ilusión, pero el hombre no cambió, todavía miraba a Naruto inmóvil. Naruto dijo, no apareciste. Después de decir eso, Naruto se fue a su casa, y en lugar de ir al cuarto de la escoba, volvió a su habitación y durmió al final del día, porque no tenía que decirlo, y la escoba los abría por sí misma. Durante días, Naruto esperó, pero ninguno de ellos apareció. Y la persona que aceleró a Naruto también se rindió. Y el ninja errante que cultivó artes marciales tuvo éxito, y la sensación de alivio y el cuerpo también fue más fuerte, lo que hizo que el escoba y otras personas felices, y también comenzaron a cultivarse. Naruto sonrió, su plan tuvo éxito, atrapándolos en el reino de las artes marciales de tercer grado, este es simplemente el escenario perfecto, las artes marciales no pueden atravesar, extraer chakra, interno. La fuerza lo asimilará, cada vez más fuerza interna, los meridianos ligeros se rompen, y los pesados explotan y mueren. Después de 10 días, Toki estaba casi estable, y se acercó a Naruto con un samurái maldito. Los dos salieron fuera del ciudad nuevamente, y esta vez antes de que Naruto pudiera comenzar, ella habló primero. Mayor, olvidaste decirme la información de identidad del falso men, Naruto dijo, lo olvidé, pequeña, lo olvidaste, no me preguntaste. Toki dijo, espero que los mayores te lo digan. Naruto preguntó, ¿has oído hablar de los ninjas errantes? Toki dijo, son ellos. Naruto, son ellos, el falso men, es el líder de los ninjas errantes, Broom, esta persona es notoria y está llena de maldad, dijo Toki con voz fría, definitivamente los mataré y vengaré a mi padre y a mi hermano. Naruto dijo, este hombre merece morir, pero no olvides lo que me prometiste. Toki dijo solemnemente, mayor, tenga la seguridad de que no lo olvidaré. Ella preguntó de nuevo, mayores, ¿por qué hicieron esto? Naruto dijo, vagar, deambular, es vagar por todo el mundo, no hay dinero, para vivir, naturalmente solo puedes robar, así que tienes, crea un grupo de enemigos, si quieres tener una identidad, cúbrelos para que puedan actuar en secreto, no solo puedan vivir una buena vida, sino también evitar al enemigo. Toki dijo, enojado, ¿así que mataron a mi padre? En tiempos tan difíciles, para sobrevivir, ¿qué más no me atrevo a hacer? No puedo sobrevivir yo mismo, ¿cómo puedo preocuparme por las vidas de los demás? Dijo Naruto levemente, era un tema hostil, y Toki cambió de tema, pidiéndole a Naruto que le abriera los meridianos. Naruto naturalmente lo hizo, y el reino actual de Toki estaba firmemente en la fuerza del primer grado. Naruto dijo, con tu fuerza actual, si quieres vengarte, todavía hay un poco de fuerza. Te estoy enseñando un arte marcial, y cuando tengas éxito en cultivar artes marciales, podrás vengarte. Toki no tuvo nada que decir más que saludarla y agradecerle, y ella no sabía qué hacer para expresarle. Su gratitud. Toki se fue y Naruto miró al cielo nocturno y dijo, Broom, me pregunto si podrás escapar de este destino. Pasaron otros ocho días y Broomstick se acercó a Naruto y le pregunto, Neter, ¿hay alguna continuación de la técnica Blood Devil? Naruto dijo con cierta confusión, ¿Cómo sabes sobre la maldición de sangre? Parecía confundido, esta habilidad de actuación puede ganar el premio Oscar al logro. Con su fuerza, ¿Cómo no podía ver que esta escoba ya había cultivado la técnica del mal de sangre? La escoba se quedó atónita por un momento y luego dijo, Cuando le pedí a alguien que limpiara tu habitación, revisó tu paquete, y cuando vio este ejercicio, quiso quedárselo para él, y después de que lo descubrieron, pon la técnica secreta de nuevo en tu habitación. Naruto dijo de repente, Oh, ese es el caso, este es el ejercicio que acabo de obtener, descubrí que hay un problema con el ejercicio de seguimiento, no he practicado por el momento y realmente no lo hago. Bien, en el futuro, si sufres pecado, reponer tu ki y tu sangre puede hacerte llorar. El rostro de Broon cambió ligeramente y preguntó, Neter, ¿De dónde sacaste este ejercicio? ¿Qué harían si no hubiera seguimiento? Después de cultivar la técnica del mal de sangre, ya no puedes practicar la tolerancia. Esta técnica del mal de sangre es extremadamente dominante. Al cultivar chakra, el chakra será tragado y absorbido por la fuerza interna, y si hay más energía almacenada en los tendones. Chocará con los meridianos, no se atreven, los meridianos están entumecidos y las extremidades rígidas. Naruto dijo, Maté a un shinobi y lo tuve en sus manos, estaba estudiando la técnica y luego se lisiaba. Esto es cierto, en una vida anterior, hubo una persona que obtuvo este ejercicio, estaba incompleto, en secreto. Lo estudió y quedó lisiado. Naruto dijo, Esta es una técnica que vino del reino Yanlon, y debería haber una continuación del reino Yanlon. La escoba estaba decepcionada, no hubo seguimiento, luego eran corderos para ser sacrificados y dijo, País Yanlon, un país deseable, si tienes la oportunidad, debes ir. Dijo, Naruto en su corazón, no hay posibilidad. En los últimos cinco días, se introdujeron las artes marciales de Toki, y ella liberó a Hongmin de la prisión, para tomar el mando del ejército, y mantener el orden en el país de los pájaros. Naruto sintió los cambios a su alrededor y afirmó, Esta pequeña niña, va a empezar. Una serie de acciones del Toin, que naturalmente hicieron que la escoba se sintiera insatisfecha, y llevó a la gente a encontrar el tore directamente. Toki miró al falso Mengzon que venía con gran impulso. Tenía los ojos fríos y también estaba esperando este momento. Sin embargo, todavía tiene que hablar con el falso Mengzonksuan como una serpiente. Toki preguntó, Maestro Mengzon, ¿qué me está buscando? Mengzon dijo, Señor Lu, su comportamiento durante este período de tiempo es parcial. Toki dijo, Por favor, pídale consejo al maestro Mengzon. Mengzon dijo, Hongmin fingió maldecir al guerrero y causó pánico entre la gente común, y él era extremadamente culpable de esto, entonces, ¿por qué debería ser liberado? Debería dirigirse en público para expiar sus pecados. Toki preguntó, Maestro Mengzon, el general Hongmin ha estado encarcelado durante tres años, ¿pero por qué este guerrero maldito sigue allí? Mengzon dijo, Esta debería ser la alianza de Hongmin, y hacerlo es ejercer coerción sobre nosotros, para que no nos atrevamos a mover a Hongmin, y ahora Hongmin está fuera de prisión y ha dominado al ejército, lo cual es muy desfavorable para nosotros. Toki dijo, Alianza, ¿qué pasa si alguien incrimina al general Hongmin? Mengzon dijo, Imposible, esa arma secreta solo está disponible en la mansión Hongmin. Toki dijo, ¿no es más fácil incluso para las personas poder hacerlo? ¿Cambiar a través del ninjutsu y crear esta arma secreta? Mengzon grao, Lord Lu ha crecido, realmente no esperaba esto. Toki dijo, Por lo tanto, antes de que se sepa la verdad, Lord Hongmin no puede tener nada que hacer. Si muere, este truco de las personas que planearon maldecir a los samuráis tendrá éxito, y no es algo bueno para nosotros. País. Mengzon dijo, Lord Lu es muy considerado. Toki dijo, Gracias maestro Mengzon por sus elogios. Esta confrontación terminó con una escoba cayendo a favor del viento. La escoba se fue con una cara inexpresiva, y después de que la escoba se fue, las comisuras de la boca de Toki mostraron alegría y afirmó, La sensación de dominar el poder es tan cómoda. Sintió el poder en su cuerpo y sus pensamientos se abrieron. Si la gente de Bird Country practicara artes marciales, entonces Bird Country definitivamente se volvería más fuerte y ya no sería intimidada. Con eso en mente, quería volver a ver a Naruto. Así que regresó, se cambió la armadura y se disfrazó de samurái maldito. En ese momento, la voz de Naruto sonó y dijo, ¿Me extrañas? Toki quedó desconcertado. El cuerpo de Naruto aparece lentamente en el dormitorio. La cara de Toki estaba ligeramente roja y preguntó, Mayor, ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Naruto dijo con calma, Justo aquí. Podría jurar que realmente acababa de llegar, y definitivamente no vio nada. Toki confirmó, ¿En serio? Naruto dijo, Por supuesto que es verdad, ¿Qué? Naruto miró al Toki de arriba abajo, asintió y dijo, Realmente eres un poco heroico así. La cara de Toki se sonrojó levemente y no respondió, Naruto preguntó, ¿Me estás buscando? Toki dijo, Mayor, ¿Puedo pedirte algo? Naruto dijo a la ligera, Escuchémoslo. Si no estaba de acuerdo, si pedía demasiado, naturalmente no estaría de acuerdo. Toki dijo, ¿Puedo transmitir el método de cultivo de artes marciales a la gente del país de los pájaros? Tan pronto como dijo esto, Naruto la miró fijamente. Ella pensó que Naruto no estaría de acuerdo, así que dijo, Lo siento, Naruto, fui abrupta. Naruto interrumpió, Oh, no, no es que no esté de acuerdo, tendrás que pensar en ello. Toki miró a Naruto, esperando su seguimiento. Naruto dijo, Mis ejercicios existentes solo pueden cultivarse hasta la fuerza del reino de primer rango, es decir, la fuerza del ninja superior, el reino Yanlong es un arte marcial. Tierra Santa, si quieres pedir un gran avance, debes ir al reino Yanlong, y si quieres practicar artes marciales superiores, debes unirte al reino Yanlong, si cultivas artistas marciales, finalmente se unirán al Yanlong. Reino, ¿Qué harás? Toki no pensó en esto, esto es de hecho un dolor de cabeza, y los soldados que ella ha trabajado tan duro para entrenar, naturalmente, no quieren que él invierta en otros países. Naruto continuó, Además, el país de los pájaros está bien y no hay presión sobre la vida civil, pero en comparación con los civiles del país Yanlong, de hecho es un poco peor, y en comparación con los más bajos, tendrán más posibilidades de elegir el país Yanlong. País. Estas palabras se estrellaron en el corazón de Toki, y cuando llegó ese momento, ¿Qué debería hacer? Naruto dijo, Piensas con claridad, piensa con claridad y decide por ti mismo. Después de hablar, se dio la vuelta y se fue, luego se detuvo y dijo, sin mencionar que este país Yanlong tiene una habilidad, la resurrección entre las mil manos. Pillar, y después de conocer el país del fuego, llevó a Konoha y los demás a unirse al reino Yanlong, e incluso la mitad del territorio del país del fuego, se incluyó en el territorio del reino Yanlong. Que dejó Naruto, pero Toki se puso a pensar profundamente. El país del fuego es un país fuerte, pero en un país así, entre el pilar de las mil manos, esta es la potencia legendaria, reconocida como el dios de los ninjas, ha reconocido las artes marciales, ¿Qué pasa con los demás? Los pensamientos de Toki se desarrollaron nuevamente y pensó en más cosas. Pensó en lo que sucedió después de que el país del fuego fuera incluido en el territorio del reino Yanlong, y ahora sintió cuidadosamente que el poder de estas artes marciales estaba por encima del ninjutsu, y para perseguir el poder supremo, la gente de otros países inevitablemente encontrarán formas de exprimirse el cuero cabelludo para unirse al reino Yanlong, y en ese momento, su país no será un país. Toki afirmó, No, no puedo permitir que algo así suceda. Se puso resueltamente su armadura, abrió la puerta y salió. Estaba buscando una solución al problema, y la primera persona que le vino a la mente fue Naruto. Naruto sintió que Naruto podía ayudarla, porque Naruto la había ayudado. Ella mucho, y confiaba en Naruto en su corazón. Naruto no regresó a la casa, sentía que las cosas aún no habían terminado. Efectivamente, después de un tiempo, vio al Toki salir con una armadura. Habló, aquí. Toki naturalmente se sorprendió de nuevo, no esperaba que Naruto estuviera aquí. Así que los dos regresaron a la casa. Naruto preguntó, ¿Lo descubriste? Toki sacudió la cabeza. No, Naruto dijo, punto punto punto. No es el guión así. No se supone que dice, ¿Lo descubrí, lo descubrí? Naruto dijo, Entonces, ¿Qué me estás buscando? Toki luego abrió todas las dudas en su corazón, y Naruto se quedó estupefacto cuando lo escuchó, pensando con tanta anticipación. El, método de Naruto es la invasión cultural, y a medida que la cultura continúa invadiendo, luego sucumbe al reino Yanlon, y finalmente se convierte en ciudadano del reino Yanlon, por completo. Toki preguntó, Mayor, ¿Cómo dices que debo elegir? Naruto dijo, No puedo tomar una decisión por ti, depende de ti. Y cualquiera puede darte un consejo, pero yo no. Esto desconcertó a Toki y preguntó, ¿Por qué? Naruto dijo, Es un inconveniente revelar este asunto. Toki sollozó, Es una lástima. Toki se frotó la cabeza, un poco angustiada, realmente no sabía cómo elegir. Naruto dijo, Puedes pasar tus ejercicios a los civiles a voluntad, tú decides. Toki asintió, Está bien. Gracias mayores. Después de que Naruto se fue, Toki se desnudó y se cambió nuevamente, saliendo bajo tierra. Todavía tiene que encontrar a alguien con quien discutirlo, y ahora solo Ongmin puede hablar. El Ibis con cresta tocó el patio donde estaba Ongmin, y Ongmin lo vio por primera vez, y cuando vio que era el Ibis con cresta, dijo, He visto a Lord Lu. En el pasado, Ongmin no era un poco optimista acerca del Ibis con cresta, pero esta vez, el Toki lo dejó ir y sometió su corazón. Toki dijo, General Ongmin, hay algunas cosas que quiero discutir con usted. Ongmin dijo, Señor Lu, por favor habla. En la palma de la mano de Toki, la fuerza interna fluyó y, con una succión repentina, el sable en el estante cayó en la mano de Toki. Ongmin dijo, Señor Lu, no parece ser chakra. Toki asintió, de hecho, esto no es chakra, sino la fuerza interna de las artes marciales. Durante este tiempo, una vez adoré a un artista marcial errante como maestro. Él me enseñó a practicar artes marciales. Ahora soy un artista marcial, no un ninja. Ongmin dijo, es por eso que Lord Lu me dejó salir. General Ongmin, si no tengo la fuerza y la ira hacia ellos, no habrá esperanza, y ahora la fuerza de mis artes marciales es suficiente para lidiar con ellos. Con el peligro. Dijo Toki. En el pasado, si no fuera por el prestigio dejado por el cazar recompensas, Ongmin habría muerto hace mucho tiempo, ¿dónde está el actual Ongmin? Ongmin dijo, Lord Lu ha sufrido. Toki dijo, General Ongmin, el cultivo de artes marciales es más fuerte que el cultivo ninja. Con mi fuerza actual, no tengo miedo de copiar al ninja Kakashi. He consultado a mis predecesores y quiero transmitir este ejercicio al pueblo para que lo practique y lo fortalezca. Ongmin dijo, Señor Lu, esto es algo bueno. Toki mostró amargura y dijo, pero los ejercicios dados por los predecesores solo se pueden cultivar en el reino de primer grado, y los ejercicios de seguimiento son todos en la tierra santa de las artes marciales, ciudad Yanlong, si quieres cultivar, puedes. Bajo la tentación de este poder extremo, no habrá menos traiciones. Ongmin guardó silencio, creía firmemente que si no podía abrirse paso durante mucho tiempo, sus pensamientos serían extremos. Y la traición sería lógica. Toki sollozó y dijo, Si la gente que hemos cultivado fue secuestrada, ¿quién protegerá a este país? Su rostro muestra que no era vieja para su edad, tenía mucho sobre su espalda, la enemistad de su padre y su hermano, y la paz del pueblo, todo lo cual presionaba sobre los hombros de él, una niña en sus adolescentes. Toki volvió a preguntar, General Ongmin, se rumorea que los civiles del reino Yanlong están muy felices, no creo que esto sea un rumor. Ongmin estuvo de acuerdo con esto y dijo, Si la gente del reino Yanlong vive muy duro, entonces ¿por qué la gente de la península del País del Fuego nunca ha dicho ni media frase de no, porque tienen una vida rica, ¿están satisfechos? Toki dijo con amargura, General Ongmin, esta es una señal peligrosa. La Tierra del Fuego, bajo el liderazgo del Pilar de las Mil Manos del Dios Ninja, se ha inyectado continuamente en el reino de Yanlong, y se cree que en poco tiempo, el País del Fuego se incorporará completamente al reino Yanlong. Hongmin dijo, Señor Lu, no solo el País del Fuego, sino también el País del Viento, la cuarta generación del Hijo de la Sombra del Viento. Lu o Shade San Did en Villaje, y Ai Lu o regresó al País del Viento, y también es la tribu que estableció el Yanlong, y ahora, una cuarta parte del territorio del País del Viento, ha izado el estandarte de Yanlong, lo cual es realmente aterrador. Sin esperar a que Toki volviera a hablar, Hongmin dijo, Señor Lu, esto no es lo más aterrador, lo más aterrador es que el reino Yanlong, no lo ha reprimido por la fuerza. Guerra Ninja, la fuerza de Miyai Lu o ha superado durante mucho tiempo al Ninja de la Sombra, si lo reprime por la fuerza, nadie en el País del Viento podrá detenerlo, pero no lo hizo, luego de recuperar la zona costera, llevó a cabo educación ideológica, con una sola boca ocupaba una cuarta parte del territorio del País del Viento, mientras quisiera unirse al dragón, entonces esta tierra pertenecía al País del Dragón. Estas palabras cayeron sobre el corazón de Toki, y ella dijo todas las dudas en su corazón, y luego los dos también se quedaron en silencio, y sus estados de ánimo eran muy tranquilos. Toki se fue, y al final, los dos no pensaron. De una solución, y este asunto siempre quedará pendiente en los corazones de los dos, instándolos todo el tiempo. Naruto se inclinó en la pared y dijo con interés, Toki, Ongmin, ¿qué elegiréis? Bromstick consulta con su hombres para hacer un movimiento, si los cazarrecompensas regresarán, y también harán un movimiento para convertir Bird Country en su dominio por completo. La escoba estaba a punto de hacer un movimiento sobre el Ibis, y después de una discusión con sus subordinados, planeó asesinar al Ibis nuevamente. Este es el asesinato del señor de un país y, naturalmente, alguien debe asumir ese crimen. Ese día, Bromstick se acercó a Naruto y llevó a cabo su conspiración. Naruto estaba bien preparado y esperando su llegada para mostrar sus habilidades de actuación ganadoras del Oscar. Naruto. Maestro Mengzón. Brom asintió y se sentó frente a Naruto. Neter, ¿todavía lo estás usando aquí? Preguntó la escoba, sentándose. Naruto dijo, Gracias maestro Mengzón por su preocupación, el inframundo es muy bueno y también estoy buscando al maestro Mengzón. Brom frunció levemente el ceño y dijo, ¿Me estás buscando? Naruto dijo, Sí, he estado aquí durante casi un mes, esta es la primera vez que me quedo en otro lugar durante tanto tiempo, y estoy dejaré al maestro Mengzón mañana y continuaré mi viaje. Si bajo, ni siquiera quiero irme. El maestro Mengzón estaba tan entusiasmado que yo era un poco vago. Mengzón dijo, ¿Estás en tal prisa? Naruto dijo, Mi sueño es viajar por el mundo ninja, generalmente en otros lugares, solo me quedo 3 o 4 días, han pasado más de 20 días, es hora de irnos. Si existe una posibilidad en el futuro, definitivamente regresará y acosará a Lord Mengzón. Mengzón, naturalmente, no dejaría ir a Naruto, la fuerza del ninja superior se podía doblar en sus manos y necesitaba tomar prestada su mano para sentarse en este país de los pájaros. Neter, ¿Alguna vez has pensado en descansar? Meng preguntó Zon. Naruto quedó atónito y dijo, Ahora solo tengo 29 años, ¿Qué voy a hacer cuando descanse? Bron reprimió la ira en su corazón y dijo amablemente, Inframundo, tienes más de 30 años, piénsalo tú mismo. Naruto dijo, La vida es una práctica, solo practico en mi propio camino, mi camino es viajar y comprender la vida. Después de escuchar esto, había una línea negra, sabía que este tipo era estúpido y tenía un tendón en la cabeza, y que debería ser imposible retenerlo, así que no lo persuadió. Bron, dijo, ciñete a tu propia filosofía, es interesante vivir, tienes razón, originalmente quería que te quedaras, participaras en la construcción del país de los pájaros y dejar que los civiles del país de los pájaros vivieran una vida feliz. Naruto, parpadeó y dijo, el país de los pájaros es muy feliz, comparado con la gente del país del trueno, su garza Sama es muy capaz. Vender deliberadamente un paso a una escoba. Naruto preguntó, Maestro Mengzon, no es así. La escoba parecía muy enojada y dijo, por supuesto que no está bien, ¿sabes cómo murió la última generación del Orlu? Naruto sacudió la cabeza y dijo, no lo sé, no he estado en el país de los pájaros antes y no he conocido a la última generación de Egret Sama. Al escuchar esto, la escoba de alguna manera escuchó esto. Y la ira en su corazón salió de forma antinatural, ¿es este el punto? Este no es el punto, el punto es cómo murió la última generación del Orlu. Naruto preguntó, ¿cómo murió el último Shiro Sama? La escoba volvió a reprimir su ira y dijo, envenenado hasta la muerte. Naruto dijo, envenenado, comiendo alimentos tóxicos, esto es demasiado descuidado, pero a veces la gente simplemente se confunde, como cuando viajaba solo, cuando estaba en mi propio picnic, ya tenía mucho cuidado y terminé prendiendo fuego al bosque. Cuando la escoba escuchó esto, no pudo evitar que se le hincharan los vasos sanguíneos, ¿quién quiere escuchar a tu bastardo? Hablemos de la última generación del Orlu, la última generación del Orlu. La escoba dijo, esto no es un envenenamiento accidental, es envenenado por alguien. Los ojos de Naruto temblaron y confirmó, ¿artificial? La escoba dijo, sí, artificial. Naruto, ¿para qué? Preguntó Brom, Neter, ¿qué crees que es lo más importante en la posición del Orerón? Naruto respondió tentativamente, familia. La escoba rompió directamente la defensa, la barba explotó. Y creció, y dijo en voz baja, es su famosa posición. Exclamó Naruto, maestro Mengzón, ¿está diciendo que alguien mató al Orregret por el asiento del Daimyo? La escoba dijo en su corazón, finalmente es el camino. Brom dijo, ¿sí? Naruto dijo, ¿quién podría ser? Brom dijo, ¿quién se sienta ahora en la posición del Daimyo? Naruto dijo con incredulidad, ¿cómo está? Esto es posible, ¿cómo es posible? El actual Esgret-sama es el hijo del anterior Sagi-sama, ¿cómo puede? La escoba dijo, Neter, eres demasiado simple, si el corazón humano es despiadado, él es un bestia loca, y no hay nada que no se pueda hacer. Naruto asintió con la cabeza, envenenar a Greon-sama es realmente un bruto loco. Cuando la escoba escuchó esto, la ira volvió a surgir y el actual Lorlu era un bruto, no un envenenador. Brom dijo, abajo, queremos exponer los crímenes de Lorlu y queremos castigarlo, pero no podemos. Naruto naturalmente fingió ser inocente y preguntó, ¿por qué? Brom dijo, hay un cazar recompensas detrás de Lor EGRET, su fuerza es muy fuerte, no somos sus oponentes, si ayuda a Lor EGRET, no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Naruto asintió, eso es algo realmente malo. La escoba ya no quería dar vueltas en círculos y dijo, abajo, ni fuerte ni débil, ¿puedes ayudarnos? Naruto se señaló a sí mismo, yo. Brom asintió, sí, ese eres tú. Naruto hizo un gesto con la mano y dijo, no puedo, no puedo. Soy muy pobre. No dijo que no podía hacerlo, era muy bueno, muy bueno, y no podía decir que no. La escoba dijo sinceramente, creo en ti, definitivamente podrás hacerlo. Dijo Naruto. Yo, tengo miedo de estropear las cosas. La escoba volvió a consolarla. No tengas miedo, estaremos contigo. Naruto vaciló y dijo, está bien, el maestro Menzon cree tanto en mí que estuve de acuerdo. Brom se llenó de alegría y dijo, gracias. Naruto dijo, de nada, de nada, gracias al cuidado del maestro durante este tiempo, esto es lo que se debe hacer en el futuro. Después de hablar un rato con Naruto, Brom se fue, regresó a su casa, y lo primero que les dijo a sus subordinados fue, yo mismo mataré a este bastardo. Hablando con Naruto, estaba tan cansado que casi no podía. Se contuvo varias veces, si no hubiera podido vencer a Naruto, lo habría abofeteado en la cara. Varios de los subordinados de la escoba no hablaron, y vieron el enojo del líder, por lo que no se apresuraron. Sorprendidos, sabían que el visitante había aceptado y pronto llegaría a su casa. Naruto dijo, si regresas a tu vida anterior, tienes que ir a un premio de la academia por logros, y con mis habilidades de actuación, puedo solo puede ser invencible. El escenario está preparado y el siguiente paso es ver la obra, esta escena debería ser muy emocionante. Toki quería volver a ver a Naruto y Naruto volvió a concertar una cita. Naruto se paró en las copas de los árboles y dijo, ¿qué quieres que haga? Toki dijo, está bien, solo quiero hablar con mis mayores. Esto es realmente cierto, porque he estado pensando demasiado en los últimos dos días, y estoy un poco irritable, así que salí a respirar. Naruto dijo, ¿no soltaste a Hongming? Habla con él, premia. Y discutir entre ellos sobre la importante cuestión de preocuparse por el país y la gente. Toki dijo, la discusión terminó, pero no hay resultado. Naruto dijo, es una pena. Toki, punto punto punto, mayor, ¿hablas en serio con este arrepentimiento? Naruto dijo, la escoba me invitó. Toki respondió, ¿a qué estás invitado? Naruto se quedó atónito, ¿quieres levantarlo con tanta suavidad? Invítame a tratar contigo, a matarte y luego a culparme y matarme. Dijo Naruto, Toki tenía frío, es un plan vicioso. Naruto dijo, para invitarme a unirme a la pandilla, te incriminaron, diciendo que mataste a tu padre y tomaste el poder, y que eras un señor atroz del país. Cuando Toki escuchó esto, su ira también aumentó y dijo, mayor, ¿puedo hacerlo primero? Es una suerte ser un mayor, si fuera otra persona, se estima que realmente estaría en el grupo, y ellos también robarían el país de los pájaros. Naruto dijo, oh, lo prometí. Toki sonrió levemente, muy conmovedor, y dijo, mayor, si eres el nombre del país de los pájaros, lo apoyaré plenamente. Naruto se tocó la nariz, su habilidad para trepar por el poste era tan fuerte que casi se golpea en el pie. Olvídalo, solo me uniré y luego comeré semillas de melón en la espalda. Dijo Naruto. Toki esperaba que Naruto estuviera de acuerdo, y mientras Naruto estuviera de acuerdo, ella podría descargar esta pesada carga. Toki luego recordó que aún no sabía el nombre de Naruto, por lo que preguntó. Antes, no sabía cuál era tu nombre, Naruto dijo, no importa, trátame como a un turista que pasa y haz una ola contigo. Toki Fox dijo con sospecha, un saludo. Naruto se dio una palmada en la frente y dijo, lo siento, tengo la boca calva y accidentalmente cambié de opinión para decirlo. Toki dijo, todavía quiero saber qué nos han hecho los predecesores. Naruto dijo, bueno, lo sabrás más tarde. Tú, al ver que Naruto no quería decirlo, Toki no preguntó y volvió a decir, senpai, tu nombre? Naruto, no es importante. Toki dijo, esto es muy importante. Naruto dijo, ¿por qué tienes que darme una tarjeta inmortal real en el futuro? Toki parpadeó ante los ojos de Linksio y dijo, tarjeta inmortal, ¿qué tipo de cosa es esta? Naruto dijo, no es nada, mi nombre es Neter. El nombre que Toki conocía, pero sentía que no era el nombre real de Naruto. Toki dijo, no lo creo. Naruto dijo, aún tienes que creer esto, mi verdadero nombre es Neter, puedes llamarme. Tío Neter. Toki, punto punto punto. Ella no quería hablar más con Naruto. Toki volvió a preguntar, mayor, ¿dónde está tu ciudad natal? Naruto dijo, mi ciudad natal, esta está muy lejos, demasiado lejos para que lo imagines. Toki, ¿dónde? Naruto dijo, al otro lado del lejano cielo estrellado, al final del universo, en el largo río de los años, al final donde el sol y la luna no brillan, en, el, rostro de Toki se oscureció y dijo, mayor, si no quieres decirlo, simplemente dilo. Naruto dijo con sinceridad, esto es desde el fondo de mi corazón, y lo que dije es verdad. Toki se dio la vuelta y dijo, mayor, a veces eres realmente molesto. Naruto se tocó la nariz y dijo, ¿por qué no lo crees? No mentí. El Toi caminó más rápido, desapareció en el bosque y perdió su figura. Naruto no se fue de inmediato, mirando el cielo nocturno, aturdido, con un anhelo en su rostro, realmente sentía nostalgia. ¡Wai! Se escuchó un suspiro, a lo largo y a lo lejos bajo el silencioso cielo nocturno. Naruto también desapareció entre las copas de los árboles, y originalmente quería volver a en la habitación, pero descubrió que uno de sus subordinados, quería acercarse sigilosamente a su clon. Naruto dijo, fuerza de Naruto, incluso si es mi doble, un pedo puede hacerte volar. Es estúpido querer acercarse sigilosamente a mí. El hombre entró silenciosamente en la habitación de Naruto, y antes de que pudiera acercarse a Naruto, Naruto lo abofeteó y la puerta se rompió. ¿Qué está sucediendo? Salió la escoba y vio que los rostros de sus subordinados estaban un poco deformados, esta fuerza definitivamente no es débil, y la fuerza de este turista siente que está por encima de la tolerancia superior. Bron volvió a preguntar, ¿Qué está pasando? Naruto dijo, estaba meditando y esta persona entró en mi habitación y pensé que era un ladrón, así que lo abrí en abanico. Bron dijo, Naruto continuó, entonces, ¿por qué entró en mi habitación? Bron preguntó con una mirada fría, Tiane, ¿qué te pasa? Tiane dijo, no estoy convencido. Naruto dijo, yo no te provoqué, ¿por qué no estás convencido? ¿Por qué no te pareces a mí? Entonces estás celoso. Las expresiones de los dos son aún más oscuras, ¿no es esto ya en el pasado? La escoba soportó su temperamento y dijo, Tiane, el inframundo es mi honorable invitado, recuerda, no puede ser tan grosero en el futuro. Tiana Odao, ¿sí? Bron sonrió y le dijo a Naruto, Neter, porque te puse el tesoro pesado, Tagawa no estaba dispuesto a molestarte, y ahora también ha aprendido una lección, solo por mi bien, ignóralo esta vez. Naruto dijo, dado que el maestro busca el refinamiento, el inframundo debería obedecerlo. Bro marqueó la mano, gracias. Dijo Naruto, maestro Mengzon, si está bien, descansaré primero. Bostezó y regresó a la casa. La escoba dijo, inframundo, espera un minuto. Naruto se detuvo, se dio la vuelta y preguntó, ¿qué más le pasa al maestro Mengzon? La escoba dijo, actuaremos mañana y espero que el inframundo no rompa el nombramiento. Naruto dijo, Oh, bueno, lo terminaré antes y saldré temprano para continuar mis viajes. Después de decir eso, entró en la casa. Los ojos de la escoba y Tiane se hundieron inmediatamente, y las comisuras de la boca de la escoba formaron un arco frío. Todavía quiero irme, ilusiones. Bro y Tagawa también entraron a la casa, y hablaron con las otras personas en la casa sobre sus opiniones, también conocían algunos conocimientos básicos de la fuerza de Naruto, y una vez que se completó el asunto, de acuerdo con la fuerza de Naruto, formularon una estrategia para lidiar con eso.